de mérito de la Cámara, eso no se pudo lograr. Bueno, finalmente en un recurso de queja, es la casación la que ordena que existen elementos suficientes para llegar a instancia de juicio, y aquí estamos. En primer lugar, en cuanto al análisis probatorio, nos vamos a recibir a un análisis de lo que hace al testimonio de la víctima. Como todos sabemos, en los juicios de lesa humanidad, en todo este proceso que se ha consolidado en estos años, el testimonio de la víctima se ha construido en la dogmática, en la jurisprudencia, como un pilar central en la reconstrucción de los hechos por la clandestinidad de lo que fue el terrorismo de Estado y las dificultades que eso implicaba después de muchos años para la reconstrucción de los hechos. Por supuesto que no alcanza por sí solo el testimonio de la víctima, sino que tiene que estar ratificado, acompañado por otros elementos probatorios. Y en este caso voy a leer un párrafo de una jurisprudencia señera en la jurisdicción en cuanto al valor del testimonio de la víctima que tiene que ver con la Cámara Federal de Resistencia. Dice, no podemos dejar de señalar incluso que fue la memoria y únicamente ella, en su real dimensión, la que mantuvo vigente las investigaciones y las causas como la que nos ocupa, pudiendo afirmar por ello que las experiencias vividas por quienes testimonian en autos son recordadas completamente por los mismos. En este marco, no son menores los datos destacados, se tienen en cuenta el contexto institucional vivido en la época investigada en el cual las privaciones ilegítimas de la libertad, los tormentos, los apremios y la desaparición de personas se llevaron a cabo a través de un mecanismo planificado por efectivo de seguridad, unificado bajo el mando absoluto y el control de las fuerzas militares. Esto es expediente 4911 de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Yendo ahora a las declaraciones de la víctima, de Hugo Barúa, que son seis, que están todas detalladas en cuanto a la ubicación y a la incorporación al expediente en nuestro ofrecimiento de prueba. Hemos hecho referencia cuando se hizo la incorporación por lectura en la última audiencia, pero así tenemos una primera declaración del año 1985 que si bien fue ante la Comisión de Derecho Humano de la Cámara de Diputados del Chaco, fue ratificada después en instancia del juzgado federal y que tener dimensión que este testimonio fue dado a los pocos años de ocurrido de los hechos con bastante cercanía Bueno, aquí Hugo Barúa habla con mucha claridad de que la comisión que estuvo en su casa estuvo integrada por Manader, por Cardoso, por un efectivo del Departamento de Inteligencia 124, Alberto Baluzzi, y también por un funcionario del juzgado federal, el doctor Mazzoni. El operativo se produjo alrededor de las 24 horas en su casa de la calle Marmon 360, donde procedieron a allanar la misma. refiere que la integración en la comisión del doctor Mazzoni era como secretario del juzgado federal de la época y habla de que fue golpeado en el traslado de 300 metros desde la vivienda hacia los vehículos donde debieron quedar por la intransibilidad de las calles en ese momento y fue golpeado a esos 300 metros con una actitud cómplice de parte de Mazzoni. Después una declaración del año 1998, esto ya en una instancia de los Juzgos por la Verdad, acá en la jurisdicción de Chaco, la causa Acuña Pereira y otros, expediente 108, bueno, donde también Barúa hace un relato muy parecido, habla de que recibió a premios ilegales estando en la habitación de su casa, que estaba Cardoso y Manader, y que Mazzoni, que es quien estaba para cuidar su integridad física, se supone que estaba para eso, no hizo nada mientras le propinaban golpes en su habitación. Habían sacado a su madre afuera, a su cuarto ingresaron Cardoso, Manader y Mazzoni, que lo torturaron en su pieza, la tortura consistió en golpes en distintas partes del cuerpo, Cardoso tenía una pistola en la mano y lo golpeaba, bueno, le hacían un interrogatorio para saber quiénes eran sus compañeros, dónde estaban sus armas, y en todo momento estuvo Mazzoni también en el lugar. Luego una declaración del año 2002, esto ya es en instancia del Cubado Federal de Resistencia, bueno, le dicen que relate el procedimiento, va dando circunstancias de la hora, habla que lo golpean dentro de la vivienda, que no tenían una orden de allanamiento, que estaba el doctor Mazzoni presente, que estaba el comandante de Gendarmería Sanzistela y un policía de apellido Yedro, que se quedaron fuera de la vivienda, que los que ingresan son Manader y Cardoso, que en su pieza estaba presente Mazzoni. Cuando es golpeado, en el marco de que le van haciendo preguntas, por temas que recién referíamos, incluso da el detalle de que Cardoso arremete con una pistola y se la apoya en el ombligo. Mientras ocurría esto, Mazzoni no hizo absolutamente nada, simplemente miraba. Declaración del 2007, también en el mismo sentido, le hacen preguntas más específicas en esta declaración, se profundiza, donde le preguntan si Mazzoni fue del vehículo donde fue trasladado a la brigada de investigaciones, él dice que no, que no iba en ese vehículo, que estuvo sí en la casa, y en el momento que iba caminando hacia los vehículos también, también, hace todo el relato a través de la secuencia de golpes y habla del detalle de dónde estaban estacionados los vehículos, que es a Martín y Dodero, donde existía esta falta en ese momento, exactamente a tres cuadras de la casa del señor Barujas, son los 300 metros que él refiere del traslado. Finalmente, la declaración en el año 2010, en un juicio, en un debate oral, aquí en este tribunal, donde también hace un relato exactamente similar, dando todos los detalles, dice que, por ejemplo, fue golpeado con el arma, siendo utilizada esta como masa por parte de Cardoso, además de los golpes de puño de Manader, y bueno, también la presencia de Mazzoni en todo momento, dentro de la habitación, en toda esta secuencia, da premios de torturas. Después hay una última declaración del año 2012, ya en instancia puntual de esta causa, si bien todas están incorporadas a este expediente, donde se le hacen una serie de preguntas al señor Barujas, que son muy interesantes, porque se profundiza, por ejemplo, en cómo tenía conocimiento el señor Barujas sobre quién era Mazzoni, y hace un relato de que llevaba la comida a un gendarme, Morato, que estaba en la puerta del juzgado federal, y que en esa circunstancia al llevar la comida, que era el horario de salida del personal y de los funcionarios, y que fue conociendo a distintos funcionarios del juzgado federal de esa época, entre ellos al señor Mazzoni. Hace un detalle otra vez de los golpes, ante una pregunta muy puntual, dice que Mazzoni estaba sentado en su cama, cuando se produce esta secuencia de torturas, de interrogatorio, de golpes. Bueno, hace una descripción también del señor Mazzoni, da una serie de detalles físicos a pedido del juez de infección que coinciden con la fisonomía del doctor Mazzoni. Y acá habla, ante requerimiento, también una pregunta muy puntual, de que son dos momentos la secuencia de golpes, en primer momento dentro de la habitación, todo lo que ya relatáramos, lo que ya relatara Baruga, y el segundo momento es cuando es trasladado a esos 300 metros caminando con Mazzoni a la par mientras era golpeado. Como vemos todos los testimonios del señor Baruga, a pesar del transcurso del tiempo y de ser dados en distintas circunstancias y en distintos estrados, son absolutamente coherentes en cómo recuerda la relación de la situación y cuál fue la participación del señor Baruga en ese interrogatorio y en esa sesión de tortura. prefiere que estaba en ese lugar como secretario del Deputado Federal a cargo de ese operativo. Ahora vamos a analizar ese testimonio del señor Baruga con el resto del flexo probatorio que tenemos incorporado al debate. En primer lugar nos parece central como instrumental lo que es el expediente de Santiago Almada por ley 1840 porque la verdad que tiene una secuencia muy precisa siguiendo lo que son las fojas y el procedimiento en que se llevó adelante ese expediente con el doctor Mazzoni como secretario del Juzgado Federal donde en el cuerpo 1 a fojas 1 tenemos un informe que inicia la investigación judicial del 9 de septiembre de 1975 de las 19.30 donde una comunicación al jefe de la brigada de investigaciones el inspector mayor Tomás le comunica la detención del señor Santiago Almada de 19 años y el secuestro de volantes. Así se inicia la investigación. Luego en las fojas 2 se resuelve abrir el sumario judicial se da cuenta de ello al juzgado federal que era el doctor Guillermo Mendoza y se deja constancia que el secretario a cargo de iniciar ese sumario judicial es el doctor Mazzoni. Esto está firmado por el comisario Hinaldo Olivera que era el jefe de sumarios de la dirección de investigaciones de la policía del chaco en ese momento. Luego a fojas 12 tenemos una declaración indagatoria de Santiago Almada del 9 de septiembre de 1975 en la dirección de investigaciones en esta declaración indagatoria ya surgen los datos de Barúa donde se domicilia y que viviría únicamente con su madre. Ahí la brigada de investigaciones y el jugado federal ya tienen la información de Barúa. A fojas 14 esto es del 9 de septiembre también pero sin horario hay un acta de requisa del domicilio de avenida San Martín 2275 que es la casa del señor Almada pero es importante este dato porque el acta dice la prevención se haya constituida juntamente con el señor secretario del jugado federal el doctor Mazón. Le pido atención a cómo describe la presencia de Mazón y con mucho detalle quien lleva adelante este acta que es nada más ni nada menos que el comisario principal jefe de sumario de la brigada de investigaciones Heraldo Olivero. No es un simple escribiente sino que quien hace este acta es el jefe de sumario que es alguien que conoce de un acta hay que dejar constancia en un acta Olivera comisario Olivera en ese momento tenía 20 años de experiencia en llevar adelante sumarios en la provincia de Chaco entendemos nosotros que es un dato no menos y ahí vamos al acta de allanamiento de la casa del señor Balú que es el 9 de septiembre el horario que se fija 23.50 las últimas horas los últimos minutos del 9 de septiembre y también acá el comisario Olivera de quien recién hablábamos la experiencia que tenía jefe de sumario de la dirección de investigaciones deja esta constancia en ese acta la prevención se encuentra constituida encontrándose presente en este momento el señor secretario del jugado federal local doctor Roberto Tomasone juntamente con la instrucción que lo acompaña esta acta fue firmada por Ramona Vázquez la dueña de la casa madre de Hugo Barúa y por Hugo Barúa y se deja constancia también que seguidamente se proceda a notificar al ciudadano Hugo Barúa que se proceda a su detención preventiva por lo tanto será conducido a la obligada investigación bueno después ya está la declaración indagatoria de Barúa a focas 20 el 10 de septiembre donde aparece en esa indagatoria que tenía una causa con anterioridad por tenencia de munición de guerra en el mismo jugado federal en el año 1972 algo a lo cual también hicieron alusión los testigos que vinieron a debate que después vamos a hablar y después a focas 24 existe otra acta de visita domiciliaria en la calle Bosque 525 del 10 de septiembre también con la presencia del doctor Mazzoni y si uno sigue analizando otras focas actas de allanamientos posteriores que no queremos detallarla para no aburrir al tribunal también aparece la presencia del doctor Mazzoni en otras otras actas bueno a todo esto en el acta está consignado que estuvo el doctor Mazzoni de todas maneras no está la firma de él al fin del acta de todas maneras a esto entendemos que se resuelve que se salda porque en la sentencia de ese experiente de esta causa que estamos hablando ya el doctor Córdoba el 26 de octubre de 1977 esto está en el cuerpo 4 a focas 660 y 780 habla él él entiende saldada esa cuestión de la falta de firma porque le consta que estuvo presente el doctor Mazzoni en ese allanamiento más allá de no haber suscripto la hace esto en cuanto a el allanamiento a la casa de Baruba y a la casa de Almado nosotros entendemos que es esta sentencia es un documento público que no fue arguido de falsedad en ningún momento por lo cual para nosotros la fe otra cuestión interesante de esta sentencia si bien es un indicio nos parece de cierto valor es que habla de las declaraciones de varios imputados Mendoza González Varenzuela Almada Ricardo Basel y dice adujeron haber firmado presionados sus declaraciones anteriores incluso sus indagatorios y además haber sido objeto de apremio incluso varios de ellos dieron noticia de una irregular actuación del secretario del juzgado de intervinientes esto dice el juez Córdoba en esa sentencia no no te sé que cuando hablamos del secretario del juzgado de intervinientes que actuó de manera irregular estamos hablando nada más ni nada menos que el doctor Mazoy este bueno otro 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 instrumento de análisis entendemos que es el legajo prontoreal del señor Baruba de la dirección de antecedentes de la policía del Chaco legajo 353R número 277 667 bueno que habla específicamente en el polio 6 que se registra un nuevo domicilio un nuevo domicilio del señor Baruba en mármol 360 claramente esto es a partir del allanamiento del día anterior y lo más interesante en el polio 7 en el polio 7 en la planilla de procesos y arrestos se deja constancia de una detención del año 72 por resistencia a la autoridad pero también de otra detención el 10 de septiembre por infracción a la ley 2840 y en el polio 11 y 13 existe un pedido a mano alzada y una planilla de remisión de detenidos para este para la identificación para los antecedentes del 10 de septiembre haciéndose referencia que Baruba está en carácter de incomunicado y que está a disposición del juez federal ahora un somero análisis del legajo de trabajo del doctor Mazzoni este es un legajo del Poder Judicial de la Nación está ubicado acá en la Cámara Federal de Resistencia donde se consigna que el señor Mazzoni fue designado secretario del Cubado Federal de Resistencia el 21 de mayo de 1974 y recién el 28 de junio de 1976 fue designado como fiscal federal en la jurisdicción del Chaco finalmente asume el 6 de agosto una cuestión menor si se quiere pero es un indicio en algún sentido es un legajo personal de la policía del Chaco el doctor Mazzoni donde había solicitado su ingreso como agente de policía en el año 1968 fue tomado fue designado por decreto el secreto 264 el 5 de febrero de 1969 y bueno reportó algunos meses en la policía del Chaco después vamos a hacer un análisis muy breve de los testimonios prestados aquí en la audiencia de debate uno de los puntos importantes nos parece que hay varios testigos que vinieron que lo conocían con anterioridad barúa y dan referencia de lo que era su militancia juvenil en la parroquia San Antonio de Padua que dirigía el padre Vizaboa en el club centenario donde era integrante incluso la comisión directiva y también en la juventud peronista de ello dieron fe los testigos González Santiago Almada Mario Mendoza y Eugenio Domingo Silva dan referencia de un acto político el 9 de septiembre en el día del agricultor es un acto en el centro de resistencia hay un volante incorporado en el expediente Almada del 2840 encontrado ese día en la calle donde da una serie de referencias de reclamos que tienen que ver con el precio del algodón con las herramientas de trabajo bueno el punto 2 es el conocimiento que tenían o no los testigos en cuanto al interior de la casa del señor Ubarúa en ese sentido nos aportaron el señor Santiago Almada el señor Eugenio Domínguez Silva y el señor González nos hablaron de una casa humilde de techo bajo que tenía una alambrada en el frente que daba la vereda pero un patio interno de unos 20 30 metros donde había un pastizal muy importante después tenía una cocina comedor y después se pasaba a dos habitaciones que eran la de su madre y la de Hugo Baruga que tenía en esa casa solamente los dos después sobre el operativo de detención de Baruga como todas las personas que vinieron a testimoniar son también ex detenidos políticos y los fueron contemporáneamente al señor Baruga hicieron algunos aportes en cuanto a lo que fue el operativo esa noche si bien no estuvieron presencialmente en el lugar del allanamiento en la casa de Baruga Santiago Almada refirió de que estando él detenido en la brigada de investigaciones escucha cómo se está organizando el operativo para ir a detenerlo a Baruga González nos da referencia de que era un barrio con calle de tierra que cuando llovía se hacía intransitable que él recuerda que unos días antes de su detención había llovido había provocado esa situación en el barrio Cejas habla exactamente de esa situación también y finalmente Valenzuela que también refiere a esa situación pero lo que es muy importante es que Valenzuela que es detenido media hora una hora después se el allanamiento en la casa donde tienen a los hermanos Basel a Norberto Mendoza a Valenzuela dice que le preguntan al jefe del operativo si había algún funcionario judicial le dicen que sí cuando piden hablar con ese funcionario judicial Sanchistela le dice ya va a venir porque está en la casa de Baruga o sea Sanchistela estaba dando referencia que en ese momento todavía estaba el señor Mazzoni en la casa de Baruga bueno después los testimonios son con tristeza en relatar lo que le costó Baruga aproximadamente a los 10 días de sucedido el allanamiento y la detención en su casa y los tormentos ya en la Alcaidía cuando fueron trasladados todos después de haber pasado por la brigada de investigaciones y el relato es prácticamente el mismo la sesión de golpes del interrogatorio la presencia de Mazzoni en ese lugar que no hacía absolutamente nada alguien da una referencia de que Mazzoni le hizo un comentario de que de que hablara de que no se haga el boludo este bueno finalmente en cuanto a los testigos que vinieron a instancia de debate varios de ellos González Santiago Almada y Domínguez Silva dan referencia que efectivamente Baruga estaba de novio con la hija de un gendarme Marcos Juvenal Morato lo cual coincide con el relato del señor Baruga de por qué llevaba la comida a Morato a la puerta del tribunal y cómo lo conoce al señor Mazzoni bueno después hay una serie de testimonios que están incorporados por lectura que no vamos a hacer una descripción simplemente a mencionarlos de detenidos políticos que hablan de la participación del doctor Mazzoni en distintos operativos en este en esta clave de complicidad de avalar de ser parte de lo que se llevaba adelante así Jorge Héctor Castro María de los Milagros de Milzi Ricardo Basel Ricardo Búfer Oscar Gómez Juan Carlos Goya Armando Atilio Benítez Ecolástica Rivero Saturnino Ferreira Gerardo Delgado Miguel Alquemolfini después tenemos testimonios incorporados por lectura que nos parecen importantes de funcionarios de fuerza de seguridad ¿no? así Emilio Jorge Sanchistela quien era oficial de gendarmería y refiere que en algunos procedimientos estuvo presente personal de jugado federal como ser Mazzoni y Flores Leyes esto está incorporado por lectura está el detalle en nuestro ofrecimiento de la publicidad ¿no? y después Raúl Seferino Lazzati que fue oficial submariante de la dirección de investigaciones de la policía del Chaco en los años 1975 y 1976 quien refiere que en los procedimientos de la subversión generalmente estaba el doctor Mazzoni después tenemos testimonios incorporados por lecturas también de una funcionaria judicial que es la doctora Paz de Elías que era la defensora oficial desde fines de 1976 ante el jugado federal de resistencia que está en el ofrecimiento de prueba marcada todas las fojas de sus testimonios son varios cuatro por lo que veo acá y la doctora Paz de Elías defensora oficial dice la mayoría de mis detenidos habían sido detenidos en 1974 y 1975 y habían sido sometidos a premios ilegales torturas físicas y psicológicas a raíz de esos apremios ante la autoridad policial relataban una circunstancia y de hecho como producto de esos apremios al concurrir al juzgado federal a prestar declaración indagatoria rectificaban esas manifestaciones dando como razón el que habían sido objeto de torturas y describían todo lo que tuvieron que pasar y así el juzgado toma conocimiento de esos episodios de esos episodios las declaraciones tomadas en la policía y que los detenidos declaraban en juzgado que fueron tomadas bajo apremio eran utilizadas por parte de Calma Sony como indicio en contra de los imputados y así argumentaba en su acusación situándose en la postura de que él tenía que demostrar de que se tenía que demostrar lo contrario de lo afirmado en la policía por el imputado perdiendo así de vista en su argumentación que la única declaración válida como acto de defensa es la producida ante el juez ahora vamos a hacer una referencia a lo que hace a la prueba de descargo el doctor Bassoni en su indagatoria hace un relato de que ese día 9 10 de septiembre estuvo dos bares del centro de la ciudad de resistencia porque se habían encontrado artefactos explosivos en ese en ese lugar estamos hablando del bar La Biela el alto café existen testimonios de dos mozos y un propietario de esos lugares que no son coincidentes en cuanto al horario que estuvo el doctor Bassoni en el lugar a poder confirmar si Bassoni estuvo todo ese tiempo en el lugar el horario en que se retiró de ese lugar no son testimonios sólidos si dicen que estuvo el doctor Bassoni pero no no refieren por cuánto tiempo y en este sentido nos parece relevante analizar otra vez el expediente Santiago Almada 15 18 barra 75 en el cuerpo 1 fojas 90 92 porque ahí se encuentra el acta de la inspección ocular llevada adelante el 10 de septiembre tanto en el bar La Biela como en el bar Altros Café se ve que es una es un trámite muy sencillo porque los bares eran muy pequeños se toman solamente cuatro fotos se hace un croquis muy sencillo del lugar y se determina que no se pueden tomar wager por la lectura que uno hace de estas actas es algo que no pudo demandar más de 20 minutos media hora pero a todo esto son actas firmadas por el comisario principal y jefe de sumario Heraldo Olivera no se encuentra en ningún lugar la constancia de la presencia del doctor Mazzoni en estos dos procedimientos en estos barros y a todo esto debemos agregar los testimonios de los testigos que vinieron a juicio uno con el Google Map llega a la misma conclusión de que ambos bares estaban a una distancia de 10-12 cuadras en la casa de Barúa por la fecha de los hechos y con la utilización de vehículos se estarían no más de 10 minutos de un lugar al otro con lo cual de ninguna manera el hecho de que el señor Mazzoni haya estado unos minutos en alguno de estos dos bares contradice de que estuvo presente en la casa del señor Barúa bueno como prueba de contexto existe una sentencia por puntualmente por los tormentos al señor Barúa en su casa que es la sentencia Caballero esto es de este mismo tribunal del año 2010 13 de diciembre del 2010 bueno la reconducción tiene que ver con golpe de puño en su habitación mientras se producía la detención está identificado Manader está identificado Cardoso solamente condenado Manader porque Cardoso estaba fallecido y también es identificado Mazzoni pero se encontraba con falta de mérito en ese momento también como prueba de contexto existe una sentencia de este tribunal la 92 barra 2019 donde fue condenado el doctor Mazzoni en función de ser secretario del juzgado federal de resistencia en dos hechos de noviembre y diciembre de 1975 muy cercanos al hecho que se está tratando de recondruir aquí y las víctimas son la señora Mirta Clara donde se recondruye el tribunal en la sentencia en instancia de ir al juzgado federal a tomarse declaración indagatoria es intimidada por el señor Mazzoni con una llamada a la brigada de investigaciones haciendo entender que podía volver a el lugar donde había sufrido todos los tormentos que la señora Mirta Clara estaba denunciando esto fue tomado como a premios y fue confirmado por la cámara de casación y el caso de la señora Gregoria Pérez también en el despacho del doctor Mazzoni estamos hablando en su carácter de secretario del tribunal federal en 1975 donde estaba pidiendo la presencia de un abogado defensor y es apuntado con un arma por el señor Mazzoni y le dice a su escribiente por favor escriba que la señora va a declarar de todas maneras la señora Gregoria Pérez se rehusó a declarar y en esta sentencia ya vamos terminando es lo último para darle la palabra al doctor Garnier en esta sentencia el tribunal oral federal de aquí hace una serie de consideraciones que la vamos a leer en dos párrafos muy breves que tiene que ver con la reconstrucción de la responsabilidad de la complicidad del doctor Mazzoni con lo que pasaba en esos momentos los jueces por unanimidad de ese tribunal dijeron en esa sentencia los casos de crímenes de lesa humanidad son la realización de la amenaza individual en lo que la política se ha vuelto perversa para atacar masivamente a quienes debían cobritar los crímenes de lesa humanidad son atrocidades cometidas por los gobiernos u organizaciones cuasi gubernamentales en contra de grupos de civiles que están bajo su jurisdicción y control al poseer una posición de garante el doctor Mazzoni por su especial posición institucional que prescribe especiales deberes de protección frente a los bienes jurídicos en juego como la libertad la integridad física de los detenidos por su cargo de secretario jugado federal al momento de los hechos revestía un especial deber de protección frente a la libertad e integridad de los detenidos al tomar conocimiento de los hechos denunciados y la omisión debe ser impuesta como si hubiera llevado adelante de modo activo finalmente dice en tanto pauta subjetiva la motivación que pudiera haberlo llevado a admitir enfascándose en los cargos que desempeñó habilitan a sostener que tuvo una compenetración en una concepción ideológica que se impartía de los altos mandos militares y que llevaba una pseudo justificación de estar actuando por la paz con sus acciones y abuso de sus funciones el causante son concultó la dignidad sobre todo la salud de las víctimas como aquellos valores que constituyen la base de la coexistencia social civilizada de todo el género humano y en ese orden tampoco pasa desapercibida la condición de funcionario público de la época primeramente como secretario a posteriori como procurador Siguiendo el hilo del relato de los hechos concretamente como para cumplir con el requisito de la notificación formal de cuál es el criterio de este ministerio público a la hora de describir concretamente los hechos en función de la prueba que acaba de mencionar mi colega estamos en condiciones de sostener que el hecho por el cual se pudo configurar a través de la cantidad de pruebas que se ha leído aquí no solo documental sino la prueba producida nos autoriza a mencionar de que Hugo Baruba de 21 años tenía una activa participación en el grupo juvenil de la parroquia San Antonio de Paua como dijo el doctor Vigay en el club Villa Centenario y participaba de la juventud peronista que vivía en una casa humilde junto a su mamá Ramona Vázquez que era enfermera en la calle Mármol 360 de Villa Centenaria de la ciudad de Resistencia concretamente señores jueces el día 9 de septiembre de 1975 aproximadamente a las 23.30 horas irrumpe al domicilio del señor del señor Baruba un operativo policial conjunto con gendarmería llevando adelante un allanamiento con la presencia del doctor Roberto Domingo Mazzoni en su carácter secretario del jugado federal de Resistencia en ese momento el señor Baruba fue llevado a su habitación la madre fue retirada del domicilio sacada fuera de la casa y allí es donde concretamente nosotros consideramos probado hubo un interrogatorio y fue brutalmente golpeado por parte de las autoridades policiales básicamente se puede decir que participaron de ese acto de violencia contra el señor Baruba por parte de la policía del Chaco Gavino Manader y José María Cardoso la violencia fue ejercida a través de un arma y a través de golpes de puño también a través de violencia psicológica porque hubo amenazas en esa actividad y lo más importante que lo que más nosotros queremos poner de resalto que durante todo ese procedimiento específicamente ese procedimiento en la habitación del señor Baruba estuvo presente el doctor Mazzoni en su carácter de funcionario judicial y a cargo por ese carácter y de esa presencia nosotros consideramos que el que estaba a cargo del procedimiento era el doctor Mazzoni y ahora lo vamos a explicar por más detalle luego Baruba fue llevado con golpe de puño desde su casa donde estaban donde estaban los vehículos es importante analizar el contexto de esa noche porque fue un interés de este ministerio público poder llegar a tratar de que ustedes puedan percibir los detalles en la medida de lo posible por el paso del tiempo pero la cuestión climatológica de esa noche es importante tener en cuenta todos los testigos que estuvieron aquí se refirieron a que o había llovido o estaba lloviendo en ese momento nos queda muy claro pero que las condiciones del clima no eran las mejores y esto lo atamos a las características del lugar donde vivía el señor Baruba que eran calles de tierra que eran calles de muy difícil acceso después de de que de que que lloviera y eso también ayudó a que los tormentos se produjeran desde el domicilio hasta el lugar donde están los autos porque el relato de todos los testigos y de la prueba que se acaba de mencionar acá mencionan de que Baruba fue aproximadamente llevado 300 metros sufriendo las agresiones por parte del personal policial con la complicidad del doctor Basone el lugar específico era Villa Centenario bueno ustedes no son acá de la ciudad de Resistencia pero es una zona básicamente el asfalto más cerca de la casa del señor Baruba se encontraba en las intersecciones de la calle San Martín y Dodero luego fue trasladado a la dirección de investigación de la policía de Chaco y básicamente lo que más nos interesa es que Baruba la misma víctima pudo reconocerlo al señor Mazzoni porque ya lo conocía de otros procedimientos judiciales básicamente este es el hecho concreto que nosotros pretendemos que ustedes tomen conciencia por lo cual está siendo juzgado el señor el doctor Mazzoni estamos convencidos que la materialidad ilícita está aprobada concretamente y que la autoría del señor Mazzoni también está aprobada ahora ingresando a la calificación legal primero nosotros queremos dejar tal cual lo mencionó el doctor Vigay al comenzar su alegato pero me parece que es importante y concreto decirlo que toda esta actividad que nosotros relatamos específicamente en lo que se respecta al doctor Mazzoni debe ser constituida como un delito de lesa humanidad bajo ese carácter las características de los delitos de lesa humanidad que están descritas en el estatuto de Roma básicamente están ampliamente fundadas no solamente por las descripciones del hecho y la prueba que acaba de mencionar el doctor Vigay sino que es una materia que no ha sido controvertida en todos los expedientes donde han sido juzgados el doctor Mazzoni que son parte del intercriminis de este hecho y por eso nosotros vamos a sostener la imprescriptibilidad de los hechos por los cuales está siendo juzgado el doctor Mazzoni analizado este paraguas de calificación de delito de lesa humanidad entendemos que la norma penal aplicable en este caso concreto está es la descrita en el artículo 144 ter ley 14.616 que era la ley vigente al momento de los hechos que decía será reprimido con presión o reclusión de 3 a 10 años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a los presos que guarde cualquier especie de tormento el máximo de la pena privativa de libertad se elevará a 15 años si la víctima fuera un perseguido político también son aplicables los tratados de derechos humanos como la declaración universal de derechos humanos en el artículo 5 el pacto internacional de derechos civiles y políticos artículo 7 y la convención americana de derechos humanos en su artículo 5.2 además los tratados internacionales ratificados por nuestro país por ejemplo la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes de naciones unidas nueva york del 10 de diciembre del 84 donde se recepta y se analiza el concepto de tortura sexualmente lo que se menciona aquí que es todo acto por el cual se inflinja intencionalmente una persona dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercer información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dicho olor o sufrimiento sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o a quicencia todos estos tratados están incluidos en la provisión jurídica internacional de la tortura los tratos crueles inhumanos crueles inhumanos y degradantes y encuadran el delito de imposición de tormento que expresamente castiga al funcionario que incusiere cualquier especie de tormento artículo 144 ter primer párrafo fue el código penal según ley 14 16 esta es la norma que nosotros entendemos debe ser aplicada en este caso este caso que nosotros entendemos que es un caso típico antipurídico por entender dadas las características que mencionó el doctor Vigay encuadran la materialidad la autoría y la calificación legal están perfectamente delimitadas no hay fisuras en ese sentido para poder sostener la responsabilidad del doctor Mazzoni pero me parece que hay algunos aspectos que tenemos que dejar en claro más allá de esto concreto que es lo que yo quiero que quede en claro para que ustedes tengan la información de calidad necesaria como para tomar una decisión y que el rol que cumplía el doctor Mazzoni dentro de este procedimiento en particular y lo que era el rol del poder judicial dentro de la época nosotros forzosamente tenemos que analizar el contexto que se está viviendo en ese momento y entiendo entendemos con el ministerio público el rol del poder judicial y esto lo mencionó el tribunal oral federal cuando dictó la sentencia que leyó el doctor Mazzoni cuál era el rol del poder judicial en esa época si nosotros analizamos en abstracto la constitución nacional del de 1853 y la reforma posterior hay un punto que se mantuvo incólumbre que es el rol que le asigna la constitución nacional al poder judicial como garante de la vigencia real del estado de derecho es decir le asigna un doble rol el rol de sostener la vigencia del estado de derecho pero además el rol de protección jurídica de las personas y de los individuos y de los ciudadanos esa es la función judicial que la constitución asigna a todos quienes ejercen un rol o una responsabilidad dentro del poder judicial la obligación del doctor Mazzoni era cumplir con lo previsto en la norma en el artículo 683 por ejemplo o sea tenía muchas más obligaciones pero en lo concreto hablamos del artículo 683 del código procedimiento de la época que era un artículo que específicamente trataba sobre la responsabilidad de los funcionarios judiciales directamente vinculadas a las personas que estaban siendo sometidas a proceso o que habían perdido la libertad y ahí es donde verdaderamente el poder judicial se ve sale a la luz ese rol de garantía de contra el abuso de las personas individuales porque es la persona detenida es el momento en donde el estado ejerce su superioridad sobre las personas que se encuentran privadas de libertad o que están siendo sometidas a un proceso para ser privada de libertad como es en este caso es donde la constitución nacional pone más celo y lo hace a través de la norma que reglamentan ese derecho esa garantía que es en este caso la norma procesal lo que le dice la norma procesal de la constitución de los funcionarios judiciales es señor en el momento en que el estado ejerce el rol de poder de policía sobre el particular usted el garante de que esa persona que está siendo sometida a la violencia a la violencia estatal no abuse de sus funciones y no y no avasalle los derechos individuales de las personas y esto se hace esto está establecido en un en un contexto porque la constitución nacional al ser creada era un contexto en donde las instituciones funcionaban y donde no había la realidad que había en el año 75 el rol del poder judicial tomaba más fuerza todavía si analizamos de que estábamos en una época donde había un estado de sitio y donde las garantías constitucionales estaban suprimidas por parte de la autoridad del poder ejecutivo es decir la única institución que podía equilibrar la balanza entre los particulares del estado en ese momento particular era el poder judicial y es lo que esperaba el ciudadano de parte de las autoridades judiciales que pongan un poco de luz a ese cono de sombra y que por lo menos garanticen que los procedimientos más allá de las formalidades que están todas avasalladas y violentadas le permita a la persona transitar ese estado de detención por lo menos con un poco de dignidad eso es lo que buscaba el ciudadano que era detenido y que veía en ese poder judicial o que tenía la idea de que ese poder judicial debía protegerlo en su derecho ¿qué pasó aquí o en sus garantías? el poder judicial fue cómplice de esa manera atroz de ejercer el poder y la presencia del doctor Mazzoni más allá de cualquier circunstancia la presencia del doctor Mazzoni ya le garantizaba impunidad al funcionario policial e indefensión al ciudadano que estaba siendo sometido a ese trato cruel e inhumano ya tenía ese doble carácter quienes fuimos funcionarios judiciales o quienes hemos pasado por esa etapa nosotros sabemos que cuando hay un procedimiento y las fuerzas de seguridad se ponen en contacto con los funcionarios judiciales lo primero que aparece en el acta es tomé conocimiento tomó conocimiento el secretario o el juez o ni hablar si el juez o el secretario se presentan al procedimiento automáticamente se traslada la responsabilidad de los funcionarios policiales que están en ese momento a la presencia del juez es decir esa es la función que tiene el doctor Mazzoni fue a ese lugar no a garantizar de que no le no le peguen o que no le no sufra tormento el imputado sino a garantizar el objetivo que tenía ese procedimiento que no era otro que sacarlo a las patadas y de manera violenta al señor Barúa para obtener posiblemente y eso está ya en la causa en que ha sido juzgado información o para realizar los fines que no eran aquellos que la constitución y las leyes proclamaban con lo cual el doctor Mazzoni garantizó la violencia en vez de haber garantizado la garantía contra el ciudadano y esto no es un hecho aislado digamos el doctor Vigay ya mencionó las distintas oportunidades no solo en que el doctor Mazzoni sino que el resto de los operadores judiciales trabajaban con las fuerzas de seguridad para garantizarles justamente la posibilidad de que los procedimientos se lleven adelante según el plan sistemático que tenían que no era otro que aplicar una política de exterminio sobre un grupo de ciudadanos que ellos identificaban como una amenaza para la sociedad por eso señores jueces nosotros entendemos de que Mazzoni al estar en ese lugar en una casa precaria en una casa humilde en una casa muy pequeña no pudo pasar desapercibido más allá de aquellas intenciones por parte de la defensa de querer decir que él no estaba en ese momento la prueba que nosotros hemos podido observar acá de la distancia que había entre el lugar donde él se consideraba que estaba y la casa del señor Barúa tranquilamente pudo haber generado la posibilidad de que haya estado posiblemente en los dos lugares ahora no quedan dudas de que el 9 de septiembre de 1975 a las 23 30 horas Mazzoni estaba en la casa de Barúa Mazzoni observó los tormentos sobre Barúa y Mazzoni no puso ningún tipo de resistencia es más avaló esos tormentos no solo con su presencia sino al no haber ejercido su autoridad sobre las fuerzas policiales para poder evitar que Barúa haya sufrido los tormentos que sufrió para ir terminando entendemos señores jueces de que en este caso debe ser considerado un delito de deshumanidad la norma aplicable del 144 3 del código penal de la época la víctima del señor Barúa y el señor Mazzoni ha sido cómplice primario de la actividad que realizaron las fuerzas de seguridad sobre el físico del señor Barúa en el momento de haber sido detenido la noche de los hechos y como lo dijo el doctor Vigay me tomo de los testimonios de Domínguez Silva Mario Mendoza Roberto Cejas Juan Manuel González Santiago Almada José Luis Valenzuela quienes todos no solo ratificaron que tomaron conocimiento de ese hecho pero básicamente todos ratificaron y coincidieron de que el señor Barúa ha sido un perseguido político al momento de la comisión de los hechos como atenuante y agravante atenuante no entendemos en función a las previsiones del artículo 40 y 41 consideramos de que no hay atenuantes a considerar para poder fundar el monto de la pena que vamos a solicitar entendemos que deben analizarse las agravantes sobre todo por la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla la extensión del daño y el peligro causado por lo que se ha llamado la magnitud del injusto nosotros entendemos que en este caso corresponde al imputado una pena divisible entre un mínimo y un máximo y constituye un deber señalar los motivos que aparecen como suficientes para fundar el pedido de pena ajustado a derecho en este sentido el hecho de la presencia de Mazone ahí las funciones que él tenía la responsabilidad que él tenía y la posibilidad que él tuvo de evitar que se le hayan aplicado tormentos al señor Baruba la noche de septiembre de 1975 consideramos como elementos suficientes como para que deban ser considerados como agravantes a la hora de analizar el monto de la pena solicitado así también el efecto que surtió este hecho sobre el señor Baruba que lo acompañó en todo momento luego de sucedidos los hechos para finalizar señores jueces entendemos que reiterando el pedido de que se rechace cualquier tipo de nulidad que se ha impretrado por parte de la defensa específicamente con relación al Nevis y Níder nosotros entendemos de que se tiene que considerar al doctor Roberto Eduardo Mazzoni en función de sus condiciones personales que ya han sido mencionadas acá como partícipe necesario por el delito de tormento agravado por ser la víctima perseguida político que tuvo como víctima a Hugo Ramón Baruba y en consecuencia solicitamos primero se rechace el Nevis y Níder planteado por la defensa y solicitamos que se condene al doctor Roberto Eduardo Mazzoni a la pena de seis años de prisión inhabilitación absoluta accesorios legales y costa artículos 12 45 144 3 del código penal se califique el hecho como crimen de lesa humanidad y se tenga presente que nos encontramos frente a ilícitos imprescriptibles e inderogables que no admiten beneficio de indulto ni leyes de amnistía ni similares es todo señores jueces gracias doctores del ministerio público la querella está en condiciones de continuar no sé cómo han distribuido de manera conjunta adelante muy bien buenos días tribunal las partes vamos a hacer este alegato conjunto quienes habla doctor Ramírez de la subsecretaría de derechos humanos con el doctor Manuel Bres en el caso mío voy a tratar la materialidad la materialidad del hecho el contexto histórico breve que vamos a hacer y el análisis de la prueba que logramos analizar en este debate y al doctor Bres le va a tocar la calificación legal el pedido de pena y la cuestión del carácter de lesa humanidad que tiene este ilícito que se está juzgando en este debate vamos a ser breves en principio queremos adherir en general al alegato que realiza el ministerio público fiscal todos sus argumentos con la sola excepción del pedido de pena en donde nosotros vamos a tener una petición diferente de la del ministerio público fiscal solamente con esa excepción adherimos en general a toda la postura de fiscalía entonces en principio decimos que pasaron 48 años casi del hecho que se está juzgando 40 años de vida democrática en nuestro país pese al tiempo transcurrido casi medio siglo aún está haciendo falta que la justicia le llegue a Hugo Ramón Barúa y por eso deviene tan importante este juicio para nosotros en la provincia del Chaco hemos tenido ya 10 juicios de lesa humanidad previos en la gran mayoría de ellos los se han imputado se han condenado y también se han absuelto a miembros de fuerzas de seguridad de este ejército en su mayoría policía de la provincia del Chaco en la mayoría de los de los juicios pero también nosotros hemos a lo largo de todos estos años de trabajo para saber qué había pasado en esa época infame en nuestra provincia hemos encontrado casos de complicidad por parte de elementos del poder judicial y hemos podido llevar a juicio en el año 2019 también aquí imputado doctor Mazzoni en una causa en la que él fue condenado justamente se probó su la autoría de apremios ilegales omisión de promover la denuncia y violación de deberes de funcionarios públicos respecto de dos detenidas políticas en una época muy coincidente muy contemporánea con el hecho que nosotros estamos estamos juzgando hoy ¿no es cierto? entonces en primer término nosotros decimos lo siguiente ¿qué les espera a los ciudadanos a un joven de 20 años poco más de 20 años como era Hugo Ramón Barúa esa noche del 9 de septiembre ¿qué les espera a los ciudadanos si aquellos que tienen la manda constitucional de garantizar su integridad física su vida y sus derechos esenciales como ser humano si esas personas que nosotros entendemos que la última línea de defensa es el poder judicial y creemos en eso por eso estamos aquí ¿qué les espera a los ciudadanos que cuando llegan a su última línea de defensa encuentran que esa última línea de defensa en este caso el doctor Mazzoni se pliega con su omisión con su mirada hipertérrita a los actos de tortura que estaba recibiendo este joven Hugo Ramón Barúa realmente estamos ante un problema de gran magnitud si aquellos que tienen que garantizarnos la vida se pliegan a quienes atentan contra ella entonces nosotros para comenzar nuestros alegatos decimos que acá tenemos que recordar antes de avanzar cuál es el rol principal que le asigna nuestra constitución y nuestra sociedad al poder judicial y es justamente esa la preservación en toda instancia de las garantías constitucionales del individuo lo que es la preservación de su vida y de su integridad física cuando es sometida a proceso cuando es detenida más aún más fuerte se vuelve esa obligación en circunstancias de conmoción política o de violencia general como eran las vividas allá por septiembre de 1975 más fuerte era la responsabilidad que le cupo al poder judicial entonces y Roberto Domingo Bassoni era el poder judicial esa noche del 9 de septiembre en la casa de Hugo Ramón Barú los jueces que el tribunal seguramente ya participó de otras causas de la deshumanidad pero es importante que nosotros hay es importante destacar que el el régimen represivo comienza antes del 24 de marzo de 1976 es cierto que con el advenimiento de la dictadura todo el sistema represivo se vuelve más fuerte muchísimo más inhumano pero ya antes estaba en vigencia la ley 2840 previamente la ley 17401 de represión y sanción del comunismo esta legislación sancionada sancionada en democracia en realidad lo que perseguía era tenía digamos lo que conocemos como el delito ideológico lo esencial que caracterizaba al sujeto que iba a realizar estas acciones era su afinidad con determinada ideología esta característica surge claramente de la sola lectura del expediente Santiago Almagra y otros contra sustentado en la ley 2840 porque justamente en las conclusiones que realiza el juez en la sentencia en todos los casos particulares habla de que se da por probada justamente su adhesión o su adscripción a esta ideología o a una ideología que ellos llaman como subversiva del orden vigente y aquí se ata esta cuestión a la doctrina de seguridad nacional que ubica a una porción de la población que se indica a una porción de la población como perseguible como delincuente subversivo esta doctrina de la seguridad nacional copó las instituciones de nuestro país en ese momento junto con la doctrina francesa que fue la aplicada en la guerra de Argelia que le daba la manda digamos a las fuerzas de seguridad de obtener información de sus detenidos utilizando la tortura como elemento esencial para llegar a la información que buscaban entonces estos dos elementos conceptuales fuertes son los que guiaron en ese momento a Roberto Domingo Mazzoni a adherir a esta forma de ver la aplicación de su acción y determinando que existía un enemigo subversivo al que había que perseguir y consintiendo la práctica de tortura para obtener información estas conclusiones las fundo previo al análisis de la prueba y luego lo voy a ratificar en cada oportunidad en que pueda porque estoy diciendo esto en el hecho que nosotros vamos estamos jugando hoy básicamente es que el 9 de septiembre me permito leer porque es el hecho mismo el 9 de septiembre de 1975 Hugo Ramón Barúa es detenido en su domicilio José Marmol 360 de Villa Centenario entre las 23.50 y la 1 por una comisión que integraba policía Manader Cardoso y el secretario del juzgado federal doctor Mazzoni lo llevan hacia una pieza y comienzan a hacerle preguntas y a darle golpes de puño todo ello en presencia de Mazzoni Manader era el que pegaba los golpes de puño Cardoso le empuñando una pistola lo golpeaba con la pistola y le puntaba en el ombligo y todo ante la pasiva mirada de Mazzoni luego de un tiempo de producidas esas acciones en el domicilio de él es trasladado durante 300 metros aproximadamente hasta donde estaban los vehículos en donde finalmente es conducido a brigada de investigaciones pero eso ya es otro hecho ya no es eso nosotros vamos a juzgar este espacio de tiempo que es el que acabo de mencionar en primer término es importante destacar la coherencia que tuvieron las declaraciones de Hugo Barúa a lo largo de casi cuatro décadas este es un elemento nodal en un juicio de lesa humanidad es necesario que veamos que ha dicho la víctima en las distintas oportunidades que tuvo para declarar en el caso de Hugo Ramón Barúa en todas las declaraciones que dio que hemos computado seis ha tenido una coherencia total en lo relacionado con la determinación de tiempo modo y lugar en que se acometió su detención y los hechos de tortura que vivió ha tenido una coherencia total en cuanto a la participación del imputado Mazzoni y el rol que cumplió esa noche y en su carácter de secretario del juzgado federal y concretamente qué ha hecho Mazzoni respecto de él que tiene que ver el consentir con su presencia los actos de tortura que él estaba viviendo estos estos elementos que doy se repitieron en todas sus declaraciones es cierto que en algunas declaraciones él brinda más datos accesorios para comprender lo que sucedió esa noche pero estos elementos que acabo de decir se repiten invariablemente en todas y eso es algo que solamente cuando hay verdad sucede estamos hablando de un relato contado durante casi cuatro décadas solo cuando hay verdad se da esta identidad esta coherencia total voy a adherir a la descripción que hace el doctor de todas las oportunidades en que el imputado declaró perdón en donde en que la víctima declaró en el año 1985 solamente me voy a detener en esta porque el tribunal no pertenece a nuestra provincia la primera oportunidad en donde los detenidos políticos tuvieron sin contar las veces que intentaron denunciar sus hechos en el juzgado federal y no les escucharon las denuncias razón por la cual ya ha sido condenado Mazzoni sin contar esas oportunidades la primera oportunidad que tiene el detenido político una vez recuperada su libertad de hablar y de contar lo que sucedió fue en nuestra provincia del Chaco algo señero algo fue la primera vez que sucedió en el país la cámara de diputados en la provincia del Chaco conforma una comisión de derechos humanos y llama a todos aquellos que hayan sido víctimas a que vengan a declarar bueno Hugo Ramón Marúa va ante la cámara de diputados y hace su primera declaración esa declaración de él junto con la de otras tantas personas que sufrieron la represión integró un informe que dicta que emite la cámara de diputados y que fue utilizado como prueba en todos los juicios de la humanidad que nosotros hemos tenido aquí se van a producir 40 años ya de ese informe y destaco la importancia que tiene porque fue la primera vez que se le oyó al detenido sobreviviente de esa humanidad entonces ratifico entonces todos los datos de focas y de declaraciones que aclaró el doctor Vigay nosotros también habíamos ofrecido toda esta prueba en la oportunidad de ofrecimiento de prueba y me voy a centrar ahora en los testimonios vertidos en el debate en este caso voy a hablar de Juan Manuel González se presenta también diciendo que era vecino de Barúa que conocía su casa es decir los testigos que vinieron aquí en su gran mayoría habían conocido la casa de Barúa sabía que se trataba de una casa humilde ¿no es cierto? de una disposición de un patio de frente una casa pequeña que tenía divisiones con biombo de madera vivía con la mamá viuda esa era su condición ¿no es cierto? y cuenta este testigo que estando en la alcaldía policial Barúa le relata le comenta ¿no es cierto? días después de su detención que habían ingresado a su homicidio y le comenta específicamente la presencia de Mazzoni y textualmente dice en el mismo lugar lo habían comenzado a golpear a apalear y que ninguno de los presentes actuó en su defensa para atemperar Mazzoni estaba presente en ese momento y no actuó no intervino para que las cosas no fueran de extrema gravedad como finalmente fueron dice este testigo que Barúa era militante social militante de la JP y que su detención absolutamente se debió a eso también hace una apreciación particular este testigo dice que le causó extrañeza pero no tanto la intervención de un miembro del Poder Judicial porque también a él le había pasado lo mismo cuando fue su detención en los días contemporáneos en el caso de Roberto Cejas toma conocimiento en la Alcaidía de lo que le había pasado a Barúa y también relata ¿no es cierto? que lo que Barúa le cuenta en Alcaidía dice refiere que Barúa le cuenta que un funcionario Mazzoni había intervenido que él no actuaba que dejaba hacer las cosas y que no es que decía paren la mano sino que no lo hacía justamente acá voy a hacer una salvedad una declaratoria ¿por qué el detenido le cuenta a todo el mundo su historia? tenemos que tener presente lo siguiente señores jueces aproximadamente 20 años personas jóvenes con todo el ímpetu de la vida por delante la primera vez que son sometidos a una a una situación a un estrés de esta característica a la tortura a la detención por su modo de pensar ya tenían noticia de que estaban pasando lo mismo otras personas de sus círculos políticos de sus círculos amigos y necesitaba el detenido necesitaba contar lo que le pasó porque no sabía lo que le iba a pasar el día siguiente no sabía si iba a continuar con vida no sabía a dónde lo iban a destinar a dónde iban a andar entonces era una necesidad que tenía el preso político de contar lo que le había pasado por eso Barúa le cuenta a todo el mundo lo que le pasó a todos los que compartieron su detención tanto en su celda como en el patio esos son los testimonios que nosotros escuchamos aquí entonces Eugenio Domínguez Silva dice que también lo conoce a Barúa del Barrio todos vivían en Villa Centenario habla también de su casa de las condiciones humildes de su casa que vivía con su mamá y también cuenta que en la Alca y Día Barúa le cuenta cómo el secretario del juez Roberto Domingo Mazzoni se apersonó en la casa y lo llevan detenido se apersonó en la casa puntual textualmente también habla de la distancia del Bar La Biela después nosotros vamos a explicar por qué es importante la distancia en tiempo respecto al Bar La Biela pero todos los testigos también hablan de 10 o 15 cuadras 10 minutos en auto no me voy a detener en eso ahora entonces este testigo también dice que él sufrió la complicidad judicial puntualmente este testigo fue detenido con 17 años y lo condenan con 17 años por la ley 2840 también tenía militancia política como Barúa José Luis Valenzuela que también detienen esa noche un poquito después que Barúa hace la aclaratoria de que cuando lo están deteniendo a él dice le preguntamos si había alguna autoridad judicial y responden que ya va a venir Mazzoni porque estaba en la casa de Barúa allanando finalmente no vino Mazzoni pero eso fue lo que él escuchó del personal que estaba haciendo el allanamiento en la casa de él después relata Valenzuela que Barúa le cuenta específicamente que en presencia de Mazzoni fue golpeado brutalmente Barúa ¿no es cierto? y esto trajo consecuencias en su físico dice textualmente Mazzoni observaba los golpes Barúa me dijo que él estaba avalando dándole legalidad a todo le plantea a Barúa a Mazzoni que como representante del Poder Judicial debería estar brindándole seguridad lo cual él no le dice nada Barúa pudo verlo a Mazzoni porque Barúa no tenía los ojos vendados esa es también una definición que dan los otros testigos de que las detenciones se hacían sin estar tabicados los ojos de manera tal que el detenido podía ver en ese momento quiénes eran los que integraban la comisión que lo detenía no ya en instancias posteriores en investigaciones en donde sí le tabicaban los ojos pero aquí se les podía ver por eso es que Barúa logra identificar a Mazzoni también los testigos son contestes en por qué le conocía Barúa a Mazzoni tiene que ver con una relación sentimental que tenía con la hija de un gendarme que trabajaba en el juzgado federal y él habitualmente iba y allí lo conoce lo identifica a Mazzoni en esas oportunidades Santiago Santiago Almada también al declarar Santiago Almada que bajo cuyo nombre se inicia la causa de 2840 dice que en Alcaidía Barúa le cuenta específicamente que uno de los policías le dio un golpe y él se dirigió al que estaba vestido de civil que era un funcionario de judicial y le dicen mire me está pegando a lo que el funcionario le dijo textualmente y aquí voy a repetir las palabras del testigo dice mirá pibe no te hagas el pelotudo cantá nosotros sabemos en qué andas vos esto se lo cuenta Barúa a Almada no una sino varias veces este mismo relato Almada también cae detenido el mismo día las detenciones son prácticamente en simultáneo Norberto Mario Mendoza también declara aquí habla también de ser vecino de Villa Centenario de Barúa que lo conocía porque era simpatizante de la juventud peronista que fueron detenidos y él acá nos aporta un dato de por qué la detención dice había hecho un acto se había hecho un acto en el centro de resistencia en apoyo de las ligas agrarias por una cuestión concreta del precio del algodón eso motiva los allanamientos y él dice algo puntual dice que una especie de ensañamiento físico con Barúa que ya le comenzaron a cometer los apremios en su propia casa y puntualmente dice este testigo que Barúa le cuenta que había un funcionario judicial masoni que estuvo en la casa observando el allanamiento todo lo que estaba haciendo la policía y da una precisión puntual sobre cómo estaba la posición de Barúa en el momento de sufrir las torturas dice él estaba esposado manos atrás lo tenían de brazo y otro le pegaba golpes de puño buscando información dónde están las armas dónde están los libros las revistas todo este tipo de cosas entonces acá como síntesis de los testimonios vertidos del debate tenemos que todos los testigos lo ubican a Roberto Domingo Mazzoni en la escena del crimen la noche del 9 de septiembre del 75 en su condición de funcionario judicial todos precisan el rol que desplegaba el imputado al momento de cometerse las torturas que dijimos que era un rol de observación de adquiescencia de tolerancia todos explican en qué consistieron los actos de tortura que sufrió Barúa los golpes el apuntarle con el arma los golpes en la casa en el trayecto al auto a los autos todos cuentan el derrotero de Barúa son coincidentes en lo que le pasó a Barúa después su detención las circunstancias de Alcaidía y todos confirman que Barúa puede identificar a Maza porque lo ve porque lo reconoce también los testigos como decía todos hablan de la actividad política que realizaba Hugo Ramón Barúa y de que ese fue el motivo de su detención aquella noche ahora me voy a centrar en las pruebas testimoniales ofrecidas por la defensa me voy a tomar unos minutos para ello porque considero realmente importante porque digamos la coartada del imputado es que no pudo haber estado en el allanamiento de Hugo Barúa porque en ese momento estaba en el bar La Biela o en el alto café como resultado de una bomba que estalló esa noche en el mismo local sobre esa hipótesis vamos a trabajar en este momento y vamos a analizar lo que han dicho tres personas que que no han comparecido adelante pero que sus testimonios se han incorporado a la causa que son relevantes el primero de ellos es Ponce Alberto quien era encargado del local del local gastronómico y él prácticamente nos da muchos datos porque él no logra ubicar en el tiempo el caso que nos ocupa habla de marzo abril del 75 pues mucho no podemos sacar de su testimonio después si tenemos el testimonio de García González Álvaro Basilio que es en tal caso el testimonio que más podría acercarse digamos a sustentar la hipótesis de la defensa este señor era el dueño del bar la biela y él también reconoce en su testimonio que tenía alguna relación con Mazzoni que lo conocía desde hace tiempo que le había prestado servicio gastronómico en una fiesta que él había organizado y habla que dice que efectivamente Mazzoni llega unos 15 minutos después de colocarse el artefacto en el negocio de entre las 22.15 y 22.30 del 9 de septiembre que llegan no recuerda si llegan separados juntos con policías que Mazzoni conversaba con los policías que no sabe si pudo haberse salido o no del local unos minutos dice específicamente y eso parece un poco razonable porque nosotros tenemos que pensar qué es lo que hace el dueño de un local gastronómico en qué está prestando atención en la mesa de un cliente o en el desarrollo del funcionamiento del local en el desarrollo del trabajo de los mozos de los pedidos de la mercadería de que la cosa funcione en el bar efectivamente el dueño local está mirando la generalidad no algo puntual no un cliente en particular no parece razonable que tenga todo el tiempo por la noche mirándole al doctor Mazzoni entonces lo que sí asegura este testigo este testigo no puede asegurar que Mazzoni haya estado todo el tiempo allí desde el punto de inicio que él marca como 2230 hasta el punto de salida cuando se retira la comisión policial judicial él no puede asegurar que Mazzoni haya estado todo el tiempo allí después digamos el testigo siguiente que es Alfredo Eustaquio Ponce nos da algunos datos que por ahí nos pueden un poco complicar la objetividad del propietario del bar porque el testigo Alfredo Eustaquio Ponce dice que el dueño del bar y Mazzoni eran amigos que compartían la mesa entonces ahí nos complica un poco la objetividad del testigo anterior y Alfredo Eustaquio Ponce que era mozo en el bar La Biela sí que nos da realmente un dato relevante o varios datos relevantes que dice Álvaro García González que el propietario local dice lo atendía personalmente pues una de sus funciones era ser sociales eran amigos compartían la mesa respecto de Mazzoni dice que La Biela era un lugar muy concurrido en aquella época que había muchos mozos trabajando que los funcionarios esto es textual dice el testigo los funcionarios iban y venían se refiere a los funcionarios policiales judiciales aproximadamente a las 2 de la mañana o más terminó el operativo dice textualmente de nuevo salían y entraban no sé a dónde iban ese era el accionar de ellos de Mazzoni y los policías hacían preguntas si alguien vio algo luego se llevaron el artefacto que explotó el bar la policía y Mazzoni entonces y aclara puntualmente que Mazzoni iba y venía todo el tiempo con la policía que no se quedó en ningún lugar en particular en el bar entonces nosotros tenemos acá que ninguno de los testigos realmente que declara los testigos de descargo pueden afirmar de que Mazzoni estuvo toda la noche desde que entró hasta el punto de salida que podemos ubicar a las 2 de la mañana en el bar La Biela esa noche ninguno ni siquiera quien más próximo estuvo a esa posición y entonces si decimos que aún cuando pudiese haber estado Mazzoni en algún momento esa noche en el bar La Biela eso no fue obstáculo para que pudiera ser las 10 o 15 cuadras que distaban de la casa de Barúa en un automotor 10 minutos como máximo han dicho todos los testigos y en ese ir y venir que relata el testigo Ponce perfectamente podría haber sucedido esta cuestión en cuanto a la a la prueba de instrumentar al acta de allanamiento el doctor Vigay se refirió magistralmente respecto a eso solo decir que la presencia del doctor en ese momento digamos volviendo a 1975 todavía era un gobierno democrático todavía se cuidaban las formalidades por decirlo de alguna manera y todavía era necesario hacer un acta no estamos hablando de un secuestro ilegal digamos como si sucedió después entonces la redacción del nombre de Mazzoni en el acta realmente era importante porque es lo que le daba le daba el paraguas fuerte de legalidad al procedimiento pero eso no es todo sino que independientemente de que él no haya firmado el acta en la sentencia en el año 77 cuando se dicta la sentencia su presencia en ese allanamiento fue tomado como un elemento verdadero por parte del juez quien firma quien solamente hace la salvedad que no firmó el allanamiento pero nunca dice que no estuvo es decir efectivamente dice que estuvo en el allanamiento esa noche o sea la presencia de Mazzoni es indudable esa noche en ese allanamiento para ir concluyendo mi parte señoría la presencia digamos de un funcionario judicial en un allanamiento nocturno a una persona que resultó torturada sin que la presencia de la autoridad policial judicial representara ni la más mínima ayuda digamos es un elemento claro de la desprotección total en que se hallaba el individuo en ese contexto y justamente Mazzoni pudo haber actuado de modo diferente no solo que debió haber actuado porque era su mandato proteger al individuo su integridad sino que pudo haberlo hecho y decidió no hacerlo decidió no hacerlo porque él compartía con ese compartía ese tipo de procedimientos compartía la vulneración que sufría este grupo social o político identificado claramente en la ley 2840 y por esa razón no hizo nada para detener las torturas que estaba sufriendo Hugo Ramón Barúa yo le voy a dar la palabra doctor para que continúe también queda debidamente representado con el doctor Miguel atiendo doctor continúe por favor doctor gracias señor presidente señor presidente para no ser reiterativo a la clara descripción que hizo el doctor Carniel sobre el tipo de delito y el pedido de condena en principio yo no tengo nada más que agregar que para el caso que nos ocupa si bien es un solo hecho que se está analizando acá es claramente un hecho de tormento que se da en el marco de lo que se denominan delitos de lesa humanidad y por qué son delitos de lesa humanidad del conjunto de las pruebas y testimonios aportados durante el debate tenemos claramente cómo se configura una manera sistemática de deprimir al opositor del poder de facto de turno esto no es un caso excepcional sino que se dio como ya lo aclaró el doctor Ramírez en muchos casos que han sido juzgados por este mismo tribunal con otra conformación prueba de la sistematicidad de la complicidad del poder judicial de turno lo tenemos en el hecho de que el doctor Mazzoni tiene pendiente otras causas que se encuentran en instrucción y además se encuentra en camino un juicio de envío donde podría ser condenado por delitos similares al que aquí se analiza entendiendo que estos son crímenes de lesa humanidad damos por hecho de que son imprescriptibles ya desde el fallo en la causa que el año 1995 nuestra corte suprema se expresó en ese sentido y sobre la calificación legal del hecho en concreto tenemos que demitirnos a la ley penal vigente al momento de los hechos era la 14616 que estableció en el artículo 144 ter el delito de tormento esa esa ley hizo una descripción del tipo del delito y elevó las penas y en el fondo diferenció las llamadas vejaciones y apremios ilegales de los tormentos y las torturas el artículo en concreto dispone lo siguiente será deprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiera a los presos que guarde cualquier especie de tormento el máximo de la pena privada el máximo de la pena privativa de libertad se elevará hasta 15 años si la víctima fuera un perseguido político en el caso que aquí se analiza claramente nos encontramos que el señor Hugo Gamón Barúa fue privado de su libertad y sometido a tormentos así lo entiende la doctrina como Sanzinetti y Ferrante que dicen que la tortura ya se ya se producía en el mismo momento del allanamiento o no más tiempo después de ser retirada la víctima de su casa se admite que la comisión de este delito no tenía que tener un fin de prueba o de procedimiento se hacía y se hacía el delito en concreto que aquí se acusa es el de imponer a las víctimas una lesión física o psicológica y la intensidad del sufrimiento que se produce es fundamental para diferenciarlo de los apremios ilegales simplemente la conducta debe ser llevada a cabo por un funcionario público claramente el doctor Mazzoni era secretario del juzgado al momento de los hechos y debe ser sobre un preso que el mismo guarde no se ya no se discrimina si el el preso era por una causa legal o ilegal y por esto se eleva la pena el artículo el inciso segundo del artículo ciento cuarenta y cuatro eleva la pena hasta un total de quince años si el detenido fueron preso político tal situación se encuentra acreditada por los hechos por los propios dichos de la víctima a lo largo de cuarenta años de prestar testimonio como así también de las constancias documentales obrantes en el debate y los testimonios de otras víctimas de lesa humanidad también en base a tales testimonios damos por fundamentado que debe ser acusado el señor Mazzoni por la imposición de tormentos establecida por el artículo ciento cuarenta y cuatro ter a fin de mensurar el pedido de la pena debemos tener en cuenta por un lado la naturaleza de la acción los medios empleados y la extensión del daño producido no encontramos para el caso ningún atenuante que permita morigerar el pedido de la pena son agravantes de este hecho la edad que tenía el imputado al momento su educación las costumbres la actividad desplegada por el doctor Mazzoni que formaba parte del poder judicial de la judicial de la nación tenía una posición donde él estaba obligado a dar protección a las personas privadas de su libertad debía garantizar la manera correcta de su detención apuntamos a reconstruir el margen de autodeterminación que tuvo el doctor Mazzoni en ese momento para dirigir la acción delictiva que cometió tenemos tenemos que entender la posibilidad que él tenía de no actuar o actuar de la manera que lo hizo no cae duda señores jueces el secretario entonces secretario del juzgado Mazzoni era una persona que había recibido una educación tenía una cabera formada en el ámbito judicial tenía personal a su cargo daba órdenes y directivas durante el allanamiento no estaba obligado a participar de la manera que lo hizo y sin embargo actuó de esa manera mucho menos estaba obligado a realizar allanamientos en horarios nocturnos con personal fuertemente armado y al amparo de la nocturnidad el doctor Mazzoni claramente tenía opciones para proceder de otra manera pero como lo acreditan los testimonios obrantes en el debate y la documental aportada obró con el máximo de culpabilidad posible y por ello se le debe formular un reproche más severo sin ser reiterativo el imputado actuó en el marco de un plan de persecución de opositores políticos teniendo a disposición todos los recursos humanos de la fuerza de seguridad inteligencia armamento el edificio de la brigada de investigación de la policía de la provincia del Chaco para mantener cautivo y someter a interrogatorio a los detenidos por eso al momento de valorar el injusto destaco que resulta difícil pensar una actividad o una práctica más abyecta y adelante que la aplicación de los tormentos a los detenidos bajo su custodia tormentos que dejaron en el señor Barúa secuelas psicológicas y físicas que perduraron hasta su fallecimiento por ello consideramos fundado un dado derecho el pedido de pena que seguidamente expondré porque le corresponde al ex fiscal federal Roberto Domingo Mazzoni atento a su rol en el engranaje en la maquinaria depresiva puesta en marcha en el país y especialmente en la provincia del Chaco antes y durante el golpe de 1976 una pena más grave que la mínima establecida por el artículo 144-3 como hicimos referencia en ese sentido esta querella conjunta de la subsecretaría de derechos humanos de la provincia del Chaco y la secretaría de derechos humanos de la nación considera que el señor Roberto Domingo Mazzoni debe ser condenado como partícipe necesario por el delito de tormentos agravados por ser su víctima el señor Hugo Gamón Barúa un perseguido político por ello solicitamos la pena de ocho años de prisión inhabilitación absoluta accesorias legales impostas según artículos 12 45 144 del código penal conforme a la ley 14 616 vigente al momento de los hechos por ser esa ley la más benigna en ese momento nada más señor presidente muchas gracias a la querida conjunta y señor defensor vamos a hacer un breve receso de 5 a 10 minutos por si tiene que ordenar alguna expresión que no haya escuchado o que no haya preparado y aparte para también descansar y hacer la positiva gracias que muchas gracias chau Gracias. 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 Bien, señor secretario, estamos en condiciones. Adelante entonces, renovamos la audiencia y le damos la palabra a la defensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, señores jueces. En primer lugar, esta defensa va a ser una ratificación, un pedido de ratificar lo que hemos sostenido como que este hecho ya ha sido juzgado, ya lo hemos planteado, no me voy a extender, pero sí vuelvo a pedir concretamente que se considere esta situación de acuerdo a los fundamentos dados y así se dicte sentencia, absolviendo a mi representado. En segundo lugar, entendemos desde nuestro punto de vista que acá el hecho no está probado. El hecho que ha sido materia de discusión en este debate no ha sido probado con la certeza que esta etapa procesal requiere. Nunca está de más recordar que de acuerdo a nuestro sistema, el principio de inocencia y el beneficio de la duda que es un corolario de este, impiden una condena si el tribunal no alcanza la certeza acerca de todos los extremos de la imputación. Cualquier otra postura o estado de ánimo de los jueces frente a la prueba, incluso la probabilidad positiva implica absolución, porque únicamente la certeza acerca de lo ocurrido habilita al Estado a imponer una pena, una condena. Con esto clarito, como es así, nosotros decimos que en primer lugar los testigos que se han aportado acá como testigos de cargo no son testigos directos, ninguno ha presenciado absolutamente nada. Por eso ustedes habrán visto que yo ni siquiera hice alguna pregunta al respecto, porque todos vinieron a relatar lo que la supuesta víctima declaró o les contó que le había pasado. Pero testigos que hayan percibido por alguno de sus sentidos lo que ocurrió verdaderamente, no existe ninguno. Y por otro lado se ha traído acá como prueba instrumental constancias de la causa almada, de la causa que se originó precisamente por los hechos ocurridos en esta época. Y me llama poderosamente la atención que se haga mención a constancias, porque no son actas, son constancias que dejaba el comisario Heraldo Oliveira de que masones estaban en tal lugar, pero no hay ningún acta, ningún acta con lo que nosotros entendemos que es un acta donde se describe qué es lo que se está haciendo, las personas que acuden, qué es lo que se está realizando como procedimiento, que tenga la firma del señor Masoni. Es una prueba que no tiene ningún valor. Y traer la sentencia del juez Córdoba dictada en esa causa, donde éste afirma que Masoni estuvo presente, no viene a suplantar válidamente lo que se debe entender como prueba instrumental. Por dos razones. Además de que no es suficiente, hay una razón más. Lo que el juez Córdoba dijo ahí es que Masoni estuvo presente en los lugares siniestrados. Porque fueron varios los ocurridos esa noche. Ahora lo voy a decir. Y en segundo lugar, también me llama poderosamente la atención que traigan al debate la sentencia dictada por un juez que la misma fiscalía trajo a juicio. No lo pudo hacer porque falleció antes, pero era compañero de causa del señor, del doctor Masoni en la en la causa 16 0008, a la que hicimos alusión tantas veces. Y precisamente por hechos que tienen que ver exactamente con las mismas víctimas. Es decir, hay un desdoblamiento en la consideración o en la valoración de decir, lo que dijo Córdoba acá me sirve, es válido, pero si él estuviera acá sentado no sería válido nada de lo que dicen. Entonces esa prueba instrumental, señores jueces, no tiene ningún valor. Acá hay dos versiones. Hay una paridad probatoria, si se quiere, en principio. Porque está la versión que dio el señor Barúa y está la versión que dio el señor Masoni en su defensa. A nosotros nos toca lo más difícil, que es tratar de probar un hecho negativo, es decir, la no presencia de la persona en el lugar. Es lo más difícil. Más habiendo transcurrido casi 50 años de la producción del hecho. En todas las oportunidades que declaró el señor Masoni, en todas, son varias, incluso así lo hizo en la causa a la que hice referencia recién, que entendemos nosotros que ya juzgamos este hecho en esa, dijo claramente que por orden del doctor Mendoza, que era el juez, se constituyó, en primer lugar, al bar La Biela, que estaba ubicado por calle Güemes, al 170 aproximadamente, al otro local, Altro Café, ubicado por calle Santa María de Obras, al 186, y que fueron dos lugares donde se habían colocado, se habían detectado explosivos. Que en eso fue, especialmente en La Biela, fue el lugar donde terminó de cumplir sus funciones en ese momento. Porque en realidad hay más detalles sobre la situación. Masoni fue clarito, dijo que había ido a pasear con la novia, volvió a las 22 horas, más o menos, a la casa de la novia, frente a la casa de la novia está la policía federal, todavía está ahí. Y ahí le avisan que lo estaban buscando por orden del doctor Mendoza, que tenía que ir a La Biela, al Altro Café. Pero mientras tanto, también habían otros lugares donde se habían producido siniestros. Había una inmobiliaria por calle Pellegrini, inmobiliaria Traglio, inmobiliaria Traglio, de un señor Rosales. Ah, Traglio y Rosales, perdón. Se había producido una explosión y se había producido un incendio descontrolado, prácticamente, en el local de Fibra Malva, que estaba ubicado en Irigoyen, al 230, donde habían ido los bomberos. También, en la sede de Molinos Río de la Plata, todo había pasado esa misma noche. Incluso, había ido a entrevistar al señor Máximo Pittman, que le habían tirado unos panfletos adentro, que tenía otro local tipo bailable. Es decir, les estoy mencionando más o menos 6 o 7 lugares que habían tenido problemas esa noche. Y, por orden del doctor Mendoza, el señor Mazzoni, que era el secretario, lo mandó, lógicamente, a participar de los distintos procedimientos, pero de los lugares siniestrados. Nunca así de acompañar a la fuerza policial a buscar los responsables. Obviamente, nosotros, en su momento, aportamos como prueba las declaraciones de Álvaro García González, Alberto Ponce y Alfredo Zetaquio Ponce. Estas personas declararon, si bien la Fiscalía y la Querella intentan quitarle credibilidad, pero fueron muy claros en afirmar que Mazzoni había estado en esos, por lo menos en esos lugares. Incluso, hasta las 2 de la mañana, que es la hora que él dice que tuvo que estar, o terminó el recorrido nuevamente en la biela, hasta las 2 de la mañana. Sostener que las 12 o 13 cuadras que separaban la biela del domicilio de Barúa no impedía, no daba la posibilidad de que no haya ido, es una conjetura. Como tal debe tomarse, porque no hay elementos probatorios suficientes para demostrar eso. Como conjetura debe tomarse. Entiendo humildemente que, en cambio, la defensa ha proporcionado elementos que inclinan la balanza o que ofrecemos prueba de descargo que supera ampliamente a la descargo. Ustedes se van a encontrar simplemente con una versión, que es la versión de Barrio. No hay otra prueba ni instrumental ni testimonial que acredite válidamente y legalmente esa situación. Hay otras constancias que se agregan a la causa. Acá me voy a tener un poquito. Hay una declaración que prestó el señor Barúa y esto lo digo en punto a demostrar que no siempre fue coherente y no siempre fue uniforme la versión que dio el señor Barúa. En el sumario que hemos ofrecido como prueba M76831998 está una declaración de Barúa prestada ante el juez de instrucción militar. era procedimiento común en esa época. Las cosas se las investigaba la justicia militar en el año 86. Y ahí le preguntaron expresamente una pregunta concreta. Precisar a circunstancias y lugar de los apremios denunciados dijo claramente que esto ocurrió durante el traslado al vehículo policial durante el traslado al vehículo policial y que los autores fueron Manader Cardoso y Baluzzi. No lo mencionó el señor Mazzoni ni siquiera como presenta en su domicilio. O sea, aclara, los apremios fueron entre la salida de mi casa y el traslado al... Aquí se ha planteado y esto volveré cuando trate el tema de la calificación legal porque en realidad es bastante confuso. Ahora me entero de que se lo está acusando al señor Mazzoni de haber participado en forma necesaria participado en forma necesaria del delito de tormentos agravados. Hasta acá nunca se había hablado de participación y complecidad necesaria. Se había hablado de autoría. No muy bien explicada la autoría al fin. Hoy entero que es participación necesaria. Los elementos estructurales de cada delito son distintos. No es lo mismo cometer que participar en la comisión de hoy. eso está claro. Yo entiendo que la fiscalía lo dice pero no lo dice. Ellos están hablando de una omisión y esa estructura delito de omisión también totalmente distinta al delito de acción. Si se lo encarará como lo dicen pero no lo dicen como la omisión nosotros hemos visto y hablando también de declaraciones que están realizadas lo más cercanas a los hechos posibles hay una declaración que realiza el propio Barúa el 19 de enero de 1976 ante el juez federal en la causa es una declaración indagatoria pero de acuerdo al tenor yo entiendo que es perfectamente válida eso es tres meses posteriores a la detención donde denuncia lo que le había pasado denuncia lo que lo que le había pasado en su contra pero introduce un dato que es muy interesante repito si lo miramos como una omisión porque denunció que fue maltratado ya dentro de su domicilio por parte de Manader Manader es un personal policial que está condenado y dice así y que cuando este agente estaba castigándolo se presentó cree el secretario de este juzgado Presidio Mazzoni que en el mismo instante que hace su entrada este al local de su domicilio el agente Manader dejó de castigar a ver entonces tratando de ordenar nosotros detenemos que Mazzoni nunca estuvo nunca estuvo pero si estuvo y se trata el hecho un delito de omisión propia sería en este caso esto está claro que precisamente todo lo que se reclamó acá como que no hizo la sola presencia había implicado para la situación el cese de cualquier acto hostil en contra de Baruba esto es algo muy importante entonces recapitulando en términos probatorios nosotros entendemos que el hecho no ha sido probado que nosotros hemos aportado elementos de descargo que son de mayor rango que los de cargo lo hemos analizado y que eso implica directamente la absolución de culpa y cargo de mi representado o en todo caso por aplicación del beneficio de la duda que decía recientemente se llega a la misma conclusión es lo que voy a pedir concretamente y como planteo principal en esta casa la absolución de culpa y cargo y la inmediata libertad de mi representación voy a volver sobre el tema de la calificación legal yo entiendo que es es importante yo decía que las estructuras típicas de cada delito no es lo mismo ser partícipe que ser autor hoy nos enteramos de que se participa en el hecho de otro y en ese caso me pregunto cuál es la conducta observada el delito de tormentos agravado es un delito de comisión por acción porque la misma ley así lo define la ley dice el que impusiera tormentos la ley no establece mejor dicho no establecía en aquella época estoy hablando de septiembre de 1975 una figura que contemplara alguna posible conducta omisiva tanto era así que en el año 84 recién nueve años después mediante ley 23.095 se agrega dentro del catálogo 20 a este capítulo el 144 cuarto que impone pena al funcionario que omitiese evitar la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior cuando tuviese competencia para ello ¿qué quiere decir esto? que si esta situación esta situación necesitó de una reforma legal la introducción específica de la figura omisiva es que hasta ese momento no se la ha contemplado estas figuras la de tormento a premios ilegales también se dirá luego implican la comisión de hechos por acción no por omisión hay una fuerte corriente doctrinaria incluso el código penal que ha presentado el doctor Zaffaroni en el año 2013 si no me equivoco hace alusión a la previsión para cada caso en particular de aquellas conductas omisivas y dejar de hablar de las omisiones impropias la omisión tiene que ser prevista legalmente entonces volviendo a lo anterior y esto es un planteo subsidiario que hago yo entiendo que si ustedes tienen probado el hecho si ustedes lo tienen probado esta conducta de no hacer nada no implica participación en un hecho que requiere acción y la conducta termina siendo atípica porque no estaba prevista en la época como planteo subsidario a este porque obviamente la atipicidad de la conducta también lleva consigo la absolución del imputado hice un ensayo sobre qué figura penal sería la aplicable al caso porque yo no comparto no comparto que este caso se lo trate como de tormentos agravados a lo sumo podría ser a premios ilegales es decir esto ya en procura de ver cuál es la figura penal que mejor se adapta al hecho que se está poniendo en consideración yo no comparto no digo que el hecho se haya producido sigo sosteniendo que en caso de que ustedes consideren que está producida la conducta es atípica pero también en caso de que no tenga asidero lo que estoy diciendo y ustedes busquen una calificación legal no puede ser nunca la de tormentos agravados simplemente serían premios ilegales hay que ubicarse en la época señores jueces en esa época no se había realizado la reforma a la ley 23097 porque esta ocurrió en el año 84 tampoco se había hecho la reforma constitucional del 94 el concepto de tortura o tormento recién quedó definido para nuestra legislación con esa reforma acá se hizo alusión a la convención contra la es decir eso fue fíjense la convención contra la tortura fue aprobada y promulgada por la ley 23 38 del año 86 y recién fue letra constitucional en el año 94 todos estos instrumentos legislativos no formaban parte de la normativa entonces no está bien traerlos a los fines de interpretar o darle el alcance obviamente que si uno mira la definición de tortura de la convención y la amplitud que tiene es tremenda pero nosotros tenemos que ubicarnos en el año 75 nosotros tenemos que juzgar este hecho como si estuviéramos en el túnel del tiempo en el año 75 porque tanto la normativa legal como cualquier interpretación doctrinaria o jurisprudencial que se haga tiene que estar remontada a esa época y estos instrumentos no existían nosotros entendemos que este caso y esto vuelvo a insistir solamente un planteo subsidiario se tendría que aplicar en todo caso el artículo 144 bis inciso segundo del código penal que establece que será reprimido con prisión de 1 a 5 años el funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o le aplicara premios ilegales tanto así que en más de una ocasión escuché de parte de la acusación hablar de premios hay un elemento más porque el 144 tercero habla de la producción de tormentos a los presos que guarden si nos ubicamos en los elementos interpretativos de la época tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para decir que el hecho así como está descrito pueda considerarse a Barúa como un preso que guarda el señor Mazzoni nada que ver hay una diferencia sustancial y que yo creo que define la cuestión en este punto uno es el acto de servicio y otro es los presos que guardan en todo caso el hecho como se lo describió una situación instantánea puesta en un momento determinado es un acto de servicio para mí para esta defensa entiendo que en todo caso y lo de eco planteados en subsidio la figura penal aplicarse únicamente podría ser la de a premios ilegales la doctrina de la época me voy a permitir leer esto en Bon Padre Derecho Penal 1 Parte Especial Tomo 1 Editorial Viera Página 545 la opinión más extendida consideró que la diferencia entre la tortura de la premio ilegal y la deflación residía en la intensidad o grado de dolor sufrido por la víctima eso lo decían Ure Fontambalestra Soler para Ure el tormento consistía en un padecimiento generalmente físico de mayor intensidad que la simple vejación implica que se emplee la energía física en gran medida o medios insidiosos crueles y refinados para Núñez la diferencia entre estos procedimientos estaba dada por el elemento intencional los apremios ilegales que daban reconducidos a actos dirigidos por una finalidad eran los rigores usados para forzar al preso a confesar o declarar algo o bien en general para influir en sus determinaciones el tormento en cambio era el maltrato material o moral infligido intencionalmente para torturar a la víctima sea como medio de prueba respecto de sospechados y testigos sea para ejercer venganza o represalia con una finalidad malvada etcétera y acá y acá se ha dicho que a los supuestos golpes y amenazas que se le infligía Navarua se le preguntaban dónde están los fierros y cosas por el estilo entonces estábamos en el campo de los apremios no en el campo de los tormentos no digo tortura porque la palabra tortura no se usaba en esa Creus dice la diferencia está determinada en la intensidad del sufrimiento de la víctima tormento se caracteriza por la aplicación de procedimientos que causan un intenso dolor físico o moral en la víctima el apremio es un procedimiento coaccionante que tiene como finalidad trascendente al mismo lograr una conducta determinada de la apremia en el mismo sentido Estrella Doylemos La Janaya Gavier todos opinan exactamente entonces si se tiene por producido el hecho en punto a la calificación legal voy a solicitar a los jueces que en todo caso y esto tiene relación con lo que voy a decir a continuación obviamente la figura a tener en cuenta sea la de simples premios llegado el caso entonces si se considera que mi asistido es pasible de una pena yo entiendo es decir desafortunadamente no terminé de comprender o en realidad no existió una fundamentación adecuada para el pedido de la pena las circunstancias atenuantes y agravantes que contienen los artículos 40 y 41 requieren de un análisis mucho más profundo a la hora de sindicar o pretender el Estado una pena determinada una pena de seis años de prisión es una pena muy grave mucho más lo es una de ocho años de prisión como si habláramos acá del mínimo para el homicidio más o menos se me ocurre en la escala penal esa figura estamos hablando de un simple acto omisivo en todo caso no entiendo no creo que esté fundamentada el pedido de pena de la fiscalía ni de la querella fíjense ustedes que tanto la figura de tormentos como la figura de premio que es la que nosotros podríamos proponer tienen un mínimo que permite la condena condicional ¿por qué no una condena condicional? ¿por qué no? si este caso tiene que ser considerado de primera condena porque la fundamentación de la condena condicional es influir en el ánimo de aquel penado para que no vuelva a cometer un nuevo hecho después de dictada se le da una oportunidad bueno cada persona nunca tuvo una oportunidad la primera vez que tuvo una respuesta de la justicia se le aplicaron 11 años de prisión y eso que se lo había suelto en tres hechos entre ellos Barúa para nosotros es perfectamente posible una condena de ejecución condicional no hay obstáculo para ello y si así no se entendiera entendemos más que suficiente la aplicación del mínimo de la pena del mínimo de la pena de premios porque podemos desconocer que nuestro Estado Argentina y su constitución han sido clarísimas en cuanto a la finalidad que tiene la pena para los que tenemos esta opinión la pena no es castigo y lo dice claramente la constitución en el artículo 18 no es no se impone para castigo se impone para resocialización es decir aquella que sea suficiente para que la persona que la recibe pueda volver a insertarse en la sociedad esa es la única finalidad constitucional de la pena fin preventivo especial positivo nos gusta o no es así entonces la primer pregunta que yo me hago y esto está incluido en los autores más modernos como una categoría más de la teoría estratificada del delito es decir es necesaria la pena estamos hablando de una persona de 77 años con numerosos problemas de salud una persona que desde la época de los hechos hasta hoy vivió resocializado que no existe ningún motivo no ha existido ningún antecedente ni siquiera una falta de trance para decir hoy que él necesita ocho años de prisión para volver a insertarse en la sociedad eso es absurdo entonces la pena no es necesaria primero pero si si lo fuera porque no el mínimo el mínimo es suficiente hasta operaría en forma simbólica hay una condena hay una pena pero no seamos hipócritas en decir que ocho años son necesarios seis años son necesarios eso es una locura yo tampoco puedo desconocer otras circunstancias porque tal vez ustedes no lo sepan esta causa mi asistido fue indagado en el año 2010 en el mismo año 2010 fue sobreseído por este hecho luego la cámara federal de apelaciones de la ciudad cambió el sobreseguimiento por una falta de mérito se le dejó abierta la causa luego ocurre en el año 2019 si no me equivoco un segundo sobreseguimiento al cual nuevamente la cámara federal cambia por falta de mérito hay una interposición por parte de la fiscalía de un recurso casación curso de queja ya lo conocemos pero no podemos dejar de ver o tener en la perspectiva que desde el año 2010 estamos lidiando con esta causa estamos en el 2024 ya son casi 14 años un elemento más a tener en cuenta señores jueces para hablar del mínimo aplicable y no solo eso porque son 14 años de proceso y más son y que es una sola persona no son dos personas separadas según los procesos que se le apliquen que es una sola persona lleva a hoy al día de la fecha 10 años 3 meses y 24 días privado de su libertad 12 años me corrige hay una diferencia entre el periodo en el periodo de descarcelación que él tuvo y que vuelve a pero a ver entre 12 10 y pico no hay gran diferencia tampoco es cierto que se deba contar su prisión preventiva desde que fue procesado en esta causa no él es una sola persona una sola persona que está afrontando estos juicios desde hace muchísimo tiempo hay en doctrina muchos pensadores que si bien no hablan de la doctrina del plazo razonable como garantía constitucional yo sé que es una garantía constitucional no la voy a plantear como tal pero si la voy a plantear como un elemento que debe ser tenido en cuenta muy en cuenta a la hora de graduarla luigi ferragioli en derecho y razón página 731 define a la pena de proceso diciendo lo siguiente la persecución implica desde el comienzo el sometimiento del imputado a condiciones de semi penalización que se manifiestan en ciertos padecimientos angustia gastos pérdida de tiempo y de trabajo humillación descrédito lo mismo para toda la familia doble incertidumbre no saber cómo terminará el proceso ni cuándo en algunos casos la prisión preventiva Hunter Dolman citado por Daniel Pastor cuando escribe sobre el plazo razonable en el proceso la página 91 permítanme que les lea porque esto realmente es rico en ese sentido para criticar las largas duraciones de los procesos no se requiere hacer uso de la presunción de inocencia basta con imaginarse la situación psíquica y física de aquellos que a través de varios años fueron expuestos a la sospecha de haber cometido un hecho punible es fácil introducir una sospecha que tenga como consecuencia la iniciación del procedimiento de instrucción erradicarla lleva por experiencia lo dice Hunter Dolman bastante más tiempo mientras la maquinaria de la justicia casi siempre lenta raramente rápida y por periodos inmóvil realiza su proceso sufren familias se quiebran emocionalmente personas ante la exigencia impuesta se pierden vidas sigue ahí el mismo Pastor al hablar sobre desde cuándo hay que empezar a comentar a contar este plazo desde la primera vez que es indicado alguien como sospechado de un ilícito va a sigalupo la excesiva duración del proceso penal es un mal que va más allá de lo que el imputado debe soportar normalmente en cuanto a proceso por el hecho cometido este mal sufrido después del hecho debe ser considerado y en esto me quiero detener sin embargo como abono de la sanción pues la sanción resultaría desproporcionada si no se tuviera en cuenta en la individualización de la pena que el autor ya ha tenido que soportar la lesión de un derecho fundamental de otro modo se vulneraría el principio de culpabilidad en tanto este exige una correspondencia proporcional entre el delito cometido y las consecuencias negativas que el mismo tenga para él lo dice Roxin las consecuencias jurídicas de la lesión al mandato de celeridad en la jurisprudencia en la literatura alemana se discuten cuatro consecuencias jurídicas para el caso de la lesión al mandato de celeridad una es la consideración de la lesión como atenuante de la pena e incluso de sobrecimiento en el mismo sentido Patricia Siffer en todo caso el monto de la pena adecuada al ilícito culpable será un primer resultado corregible por la incorporación al análisis de todas aquellas circunstancias que reduzcan la necesidad de reacción estatal en esta categoría correspondería incluir entre otras la duración excesiva del proceso la proximidad de la prescripción y todas las circunstancias sobrevinientes que modifiquen modifiquen la necesidad de pena desde una perspectiva normativa hay jurisprudencia internacional pronunciamientos del VGH en los años 70 también están todos citados no los voy a leer porque son muy largos en esta obra de Daniel Pastor plazo razonable en el derecho del proceso en el estado de derecho página 174 también la jurisprudencia española y hay jurisprudencia argentina que también la causa tuciano y causa lazo una es de la cámara criminal y correccional sala 2 del 29 de 9 de 92 está en jurisprudencia argentina 1995 tomo 4 sería que dice constituye atenuante el injusto largo trámite de la causa que afecta la garantía del debido proceso y la cámara federal de Paraná lazo Julio Ricardo y otro por falsificación de documento público en el año 96 también hace referencia a esta cuestión bueno en conclusión y para tratar de dar un orden a esta exposición que si fui desordenado le pido mil disculpas pero nosotros en primer lugar solicitamos entonces la nulidad de todo lo actuado por la violación al principio que impide la múltiple persecución penal simultánea sucesiva eso ya está planteado en subsidio vamos a sostener como hipótesis principal que el hecho no ha sido acreditado en virtud de las pruebas y la valoración que hemos realizado sino que precisamente se ha demostrado que mi asistido no estuvo presente en el lugar y momento establecido en la plataforma fáctica y que de hecho no ha participado en forma alguna en el suceso a la misma conclusión se arriba más subsidiaria haciendo aplicación del beneficio de la duda en forma subsidiaria se proceda a la desvinculación de mi asistido de la presente causa considerando que la conducta endilgada es atípica cualquiera de estos supuestos implica la absolución de mi asistido y su inmediata puesta en libertad y es lo que voy a dejar expresamente solicitado subsidiariamente si se entiende que corresponde una condena se aplique la figura de premios ilegales no la de tormento agravado y en este caso se aplique el mínimo de la escala penal o bien una pena que no supere los tres años de prisión y se disponga que sea en suspenso de acuerdo al artículo 26 del código penal disponiéndose al mismo tiempo su libertad forma subsidiaria si se entiende que no corresponde una pena a carácter condicional sino que esta debe ser efectiva se aplique alguna que se la tenga por compurgada de acuerdo al tiempo de detención preventiva que lleve disponiéndose de su inmediata libertad o una pena que no supere los tres años de prisión y se disponga su libertad igualmente haciendo aplicación del artículo 317 inciso quinto del código procesal penal de la misma manera si se decide aplicar la figura de tormentos corresponde una pena de carácter condicional o la aplicación del mínimo y ese mínimo permitiría la obtención de la escarcelación en los términos del artículo 317 inciso quinto del código procesal de la razón eso sería todo muchas gracias señor presidente señores jueces muchas gracias señor defensor le pregunto a la querella y a la fiscalía atento que el planteo de nulidad ha sido rebatido en la oportunidad de las cuestiones previas si consideran que existe algún argumento novedoso que amerite la réplica señor señor presidente disculpe soy el doctor carniel me tuve que venir a mi oficina porque tuve audiencia ante la cámara federal por eso fue que me ausenté si usted me permite poder hacer una manifestación desde acá es muy cortito no hay problema para eso está adelante doctor gracias sencillamente no voy a no voy a ponerme a discutir cuestiones que hacen a la valoración del hecho y la prueba que realizó la defensa si entiendo que me gustaría dejar en claro y dejar en claro el criterio de interpretación sobre el valor que tiene la declaración de las víctimas de este tipo de delitos por sobre la declaración del imputado en el caso de lesa humanidad básicamente esa me parece que es la preocupación de esta fiscalía la cuestión de la calificación legal me parece que los hechos son claros debatir calificación legal me parece que es una cuestión que no tiene sentido en este momento sino que será responsabilidad de ustedes analizar la prueba pero si entiendo que la posición que pone el señor defensor de cotejar la declaración de la víctima que ha sufrido tormentos según la posición de la fiscalía que ha sido la que puso el cuerpo en esta circunstancia con la posición de la defensa en sus declaraciones indagatorias del imputado donde en todo momento ha tenido todas las garantías de declarar y poder hacer saber su posición sin el riesgo de que sea de tener ningún efecto en contrario porque hasta puede mentir en su declaración que eso no va a ser llevado en su contra debe privar siempre la declaración de la víctima en este caso el señor Barúa porque justamente no se pueden equiparar las dos declaraciones para llevarla al beneficio de la duda en favor del imputado ratifico la jurisprudencia que mencionó el doctor de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia entiendo que ese debe ser el norte que se debe seguir y que si el señor Barúa durante todos estos años lamentablemente hoy ya no puede ratificar esa declaración ha mencionado que el señor Mazzoni ha estado en el momento que sufrió los tormentos debe ser considerada esa la posición dominante a la hora de tomar una decisión nada más señor presidente muchas gracias doctor Carnel si las querellas estiman algún argumento novedoso si simplemente dos puntos doctor en principio al diario lo manifiesta el fiscal un punto que nosotros consideramos importante replicar tiene que ver con la cuestión de la valoración de los testigos este este hecho se trata como la enorme mayoría de los casos de tormentos o torturas después se realizan entre cuatro paredes se realizan justamente en un ambiente fuera del alcance de terceras personas esa es la característica la nocturnidad que tuvo este procedimiento era para eso también no estamos ante un hecho de un acto de tormento que se realiza en una plaza como en la época de la Inquisición se realiza en secreto encerrado pedir que haya terceras personas que puedan atestiguar ese hecho parece mucho es decir parece no asociado a la naturaleza de este tipo de delito por esa razón es que las personas que vienen a testimoniar no han visto el hecho de forma directa sino que lo han han tomado contacto con ella a través de lo que la propia víctima con insistencia con dolor y con persistencia a lo largo de mucho tiempo y de muchos años en su vida lo ha manifestado y los testigos han venido a contar lo que ellos han percibido de quien verdaderamente sufrió este este crimen aberrante no es cierto o sea nosotros no podemos bajarle el precio a los testigos porque no hayan visto ellos los actos de tormento asimismo la cuestión de la instrumental de la causa almada esta causa nunca fue redarguida de falsedad es decir este elemento instrumental no ha sido cuestionado nunca por la acusación por lo tanto nosotros perfectamente podemos introducirlo como un elemento probatorio de sustento de nuestra teoría del caso por esa razón es que junto con la testimonial vertida las actas y los antecedentes del caso dan cuenta de la existencia de un rol importante de Mazzoni esa noche especialmente puntualmente en el caso del allanamiento barú aquel que nos tiene en el juicio por esa razón es un sustento importante la acusación esa prueba instrumental no hay de ninguna manera una paridad probatoria testigos de la defensa como se aclaró por parte de esta querella no han logrado siquiera centrar la cuestión de que Mazzoni estuvo toda la noche ahí ninguno de ellos ha podido decir eso más aún han dicho que iba y venía por el contrario los testigos de la acusación han sido relativamente uniformes en sus posiciones y algunos es decir no podemos pedirle al testigo que utilice una terminología del tipo penal es decir alguno utilizó la palabra premio porque es la manera en que lo percibe o en que lo dice pero la forma en que han contado que la víctima les relató su dolor es asociado a un acto de tormento por la intensidad en que la víctima lo contó por el tiempo que duró por la nocturnidad de la situación por la soledad en la que se encontraba la víctima en ese momento la falta total de nadie que lo auxilie quien tendría que auxiliarlo no lo hizo el tiempo que duró ese ese hecho que nosotros estamos juzgados no es asociable a un apremio un apremio es un rigor un rigorismo determinado que se aplica en un momento en una sola vez esto no fue una sola vez esto fue un hecho que duró una determinada cantidad de tiempo y que representó un dolor muy grande para la víctima él lo relató muchas veces por último con relación al plazo de espera siempre hemos nosotros sostenido lo mismo entendemos que los 12 años que lleva el imputado esperando una solución de su caso no son ni un tercio de lo que ha tardado Barúa que infelizmente ha fallecido Hugo Ramón Barúa antes de llegar a este juicio él ni siquiera ha podido ver el resultado de una sentencia de lo que le tocó vivir Barúa estuvo más del triple de tiempo de lo que Amazonia está en la incertidumbre esperando una solución para su caso y ni siquiera la ha podido ver eso es todo de esta parte gracias doctor Lamides señor presidente solamente hacer algunas aclaraciones la defensa invocó jurisprudencia doctrina nosotros también tenemos doctrina para decir respecto de esta diferenciación entre apremios ilegales y tormento doctrina reconocida como la como la de Soler indica que el tormento es toda aflicción de dolores con el fin de obtener determinadas declaraciones es lo que invocó la defensa pero también agrega que puede constituir tormento aquella conducta que no persigan la obtención de declaraciones por parte de la víctima en esta última hipótesis la calificación estará dada por la intensidad y por la presencia de dolor físico o dolor moral de la víctima nosotros en esta en esta oportunidad no tenemos la capacidad de que el señor Baruda nos mencione cuál es el dolor y el padecimiento que llegó hasta el momento de su fallecimiento o sea es algo hipotético nada más pero quiero rescatar que en principio el doctor Mazzoni tenía una obligación y un deber de cuidar a los detenidos que estaban este estaban en el momento del allanamiento señor presidente yo con todo respeto ¿no? pero estamos volviendo a valorar lo que ya se dijo es decir repetir lo que ya se dijo no es la función de la réplica yo no planteé nada novedoso como siempre se hace suele pasar generalmente en los juicios la misma prueba es vista de una manera por la fiscalía y es vista de otra manera por la defensa pero eso ya va a tener oportunidad de expresarse doctor sin perjuicio de la opinión de la defensa continúe la el doctor porque al menos por presidencia se entiende que está rebatiendo la nueva calificación de apremio que efectuó la defensa así que adelante gracias señor presidente bueno más allá de que tenía esta obligación también se habló de la época y el contexto y tenemos que dejar en claro que el momento del hecho que aquí se analiza estábamos en democracia un funcionario judicial en democracia dirigiendo un procedimiento donde sin sin ningún fin se somete a tormentos a la víctima desde el momento mismo de la detención hasta que lo llevan al patrullero eso nada más muchas gracias a las querellas en conjunta que se expresaron por separado así que así vamos a dejar constancia ahora sí doctor gracias la palabra para rebatir lo que consideren gracias gracias señor presidente decía yo recién me llama la atención de que critiquen la forma de valorar la prueba la prueba es una sola está ahí existe un acta existe está acá lo tenemos en el expediente obviamente que yo le voy a dar un alcance distinto a lo que le puede dar la fiscalía o la querella eso no quiere decir que tenga valor de una sola manera o es así me pierdo un poco porque a mí me contestan de a tres de a cuatro y yo estoy solo acá necesita tres minutos cinco no hay problema no queremos amedrentar ni influir sobre la forma de defenderlo tomamos cinco minutos doctor que organice los planteos ningún planteo no hay problema señor presidente ya termino yo voy a ratificar bueno entonces ratifico pero que sea eficaz sí 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 ratifico ratifico todo lo que he dicho hasta acá este debe ser este caso debe ser tomado como un caso penal como un caso penal cualquiera porque no puede ser que anticipadamente se le dé más valor a una versión que otra porque siempre vamos a entrar a la cancha perdiendo dos a cero no es así acá las cosas están si yo hablo de paridad probatoria es más termino hablando de que nuestros elementos son superiores a lo que ha aportado la fiscalía no estoy hablando ni siquiera de paridad probatoria estoy hablando de que se ha demostrado que nosotros sostenemos cuando se habló de apremios y esto sí lo aclaro que dicen que los testigos no saben si dicen apremios no 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 lo dijeron los fiscales y lo dijo en las preguntas que hacían si ustedes ven la grabación van a ver cuando fue objeto de apremios le preguntaban a los testigos en lo demás ratifico totalmente todo lo que he dicho es una cuestión de valoración probatoria y en punto a la calificación legal es muy importante tener en cuenta que incluso ante la duda vamos a tener que seleccionar la que sea menos judicial y así funciona el beneficio de la duda y en punto a la determinación de la pena yo entiendo que la acusación no ha dado motivos suficientes para pedir la pena que piden en cambio nosotros sí hemos dado motivos suficientes entre ellos el tema del plazo razonable no lo estoy trayendo acá como afectación a garantía constitucional porque lo podría traer y sería una violación más sino simplemente lo estoy trayendo para su consideración al momento de determinar una pena si es que la van a poner y por qué esa pena tiene que estar en el mínimo aplicable porque no es necesaria primero no es necesaria la pena segundo no hay una fundamentación adecuada por parte de los órganos de la acusación para sostener qué pena han pedido y por qué la han pedido y tercero la finalidad que tiene la pena lo más importante es la resocialización y entiendo humildemente entiendo que en este caso basta y sobra el mínimo que establece el artículo que pena los apremios legales e incluso el que pena los tormentos agravados que permiten la condena condicional todo este abanico de posibilidades nosotros por lo menos de mi parte le quiero dar a los jueces para que tomen una correcta decisión eso es todo muchas gracias señor defensor el tribunal va a disponer un receso para el día de mañana así escuchamos al imputado con las últimas palabras señor secretario nueve treinta puede ser el honorario adecuado bien nueve treinta quedamos convocados señor Mazzoni señor acá ya uno adelante no simplemente consultarle si tienen alguna idea del dictado de la sentencia la verdad que justamente estábamos tratando de conversar ahora tenemos que deliberar y bueno ya estamos tratando de hacerlo no sabemos el tiempo que nos va a insumir pero por eso ponemos las palabras relativamente temprano para saber si podemos hacer lo mismo día o lo vamos a tener que diferir la verdad que no le puedo anticipar era la misma pregunta gracias no estamos no porque no porque el señor Mazzoni realmente le cuesta mucho venir hasta acá y él me decía que él no quiere hacer uso de la última palabra pero bueno va a tener que venir igual son cinco minutos después de última si él nos dice que no se podría bueno muy amable bien disponemos un receso hasta el día mañana nueve treinta horas gracias gracias gracias